Hola a todos, sin la que es, yo soy otra tú, Laura, quien 17. Aquí estamos de nuevo, las abuelas maldiquianas. Una vez más, únicamente dos abuelas maldiquianas. Sabemos que Gloria, quien 166, está con nosotras, pero desde el astraño. Hoy nos vamos a sintonizar, antes de que os presente, a nuestro invitado muy especial, que seguramente nos va a remover muchos conceptos y nos va a invitar a cambiar un poquito de punto de vista. Pero antes de presentaros, como decía, nos vamos a conectar con el tiempo del no tiempo. Tony va a poner la pantalla, ya sabemos que esta emisión está grabada hoy, entonces el día en que lo escuchéis no será el mismo día de la grabación, pero da igual. Esta es la energía que vamos a compartir hoy. Ahí veis que nuestro invitado es Roberto Neotolteca, pero antes de presentaroslo, nos conectamos y nos simplizamos con el día de hoy. Hoy es Nuevo Sirio 1.36.9.26. Esto es lo mismo que decir que hoy es Alfa 26, de la cuarta heptada, de la luna solar, que es la luna nueve, del jaguar, del anillo solar, del mago entonado blanco. El código de luz de hoy es el 563, que es la noche resonante azul, y la unidad sicrono es el 155 águila cristal azul. Estamos en la mitad de la onda encantada número 13, de la tierra magnética roja, que tiene el propósito de la navegación. Ahí nos está mostrando Tony, el kin de hoy, con la onda encantada, así como la quinta fuerza del kin que ha entrado hoy, que es la noche resonante azul. Bueno, ya estando sincronizados con El Tiempo es Arte, hoy tenemos con nosotros a Roberto Neotolteca. Roberto Cuicacuat es creador de la Escuela Neotolteca Naturista Olincali, la Casa del Movimiento, para la expansión de la conciencia a través de la sabiduría, basada en la experiencia desde el corazón y con amor. Él practica el higienismo mediante el ascetismo y es instructor en prácticas naturistas neotoltecas y en el arte de vivir en equilibrio y en coherencia. Asimismo, organiza retiros para poner en práctica sus enseñanzas. Muy buenos días, muy buenas tardes. Roberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Los saludos del ministro Inyoro de Nuestro Corazón, el profesor Kamati, por la invitación. Y como bien dijiste al principio, Inlatesh, se pronuncia el maya, que me gusta hacer nada más una pequeña acotación de esa palabra. Esa palabra significa el maya, somos parientes, ese es el significado más real. Somos parientes porque, pues, lo más relacionado con ese rollo, yo soy yo, más metafórico, ¿no? Pero es más como, eres mi pariente, él es mi pariente, porque, pues, todos estamos con el mismo tono grupal armónico de notas musicales. Creo que también eres músico, ¿verdad, Roberto? No, no soy, hago música. Haces música. Los seres humanos debemos de dejar de pegarnos al concepto de lo que haces y lo que eres. Nadie es, lo que haces no eres, no somos nada de lo que es esta ilusión, no somos lo que estamos haciendo, simplemente son distracciones y para entretenernos y ya está, pero, ¿no? Lo que somos, bueno, al menos yo hablo por mí, yo soy una esencia, jugando en un videojuego, en un simulador holográfico, en el cual reconozco mi propia energía, mi poder y mi esencia aquí, ahora, pero jamás me voy a reconocer como la máscara, como el personaje. Y esas son de las improntas primordiales de la tolteca, que es, quítate la impronta personal. ¿Qué personas máscaran? Sí, hago arte, en ese sentido, y el arte primordial que llevo haciendo desde hace muchos años, primero no consciente y ahora ya más consciente, pues es el arte de vivir en equilibrio, que es el arte primordial. Los toltecas siempre es, la premisa tolteca es, haz de tu vida un arte, el arte de vivir en equilibrio, el arte es expresión. Entonces, expresarte de la manera más coherente, armoniosa, desde tu corazón, desde tu centro, desde tu esencia, para no caer en las trampas del ego, del ego que estamos jugando aquí, en esta gran ilusión en la que vivimos, en esta malla, en esta ilusión. Entonces, quede bien claro que nunca vamos a ser lo que hacemos. Entonces, es muy diferente el ser a la ser. O ser y estar también, ¿no? El ser y estar también es muy diferente. Esto es. Entonces, esto en la, en los estudios que hacemos nosotras, de los mayas galácticos, tenemos este estudio en particular que es la ciudad celestial. Entonces, está hecha con arquetipos de quinta dimensión que se van creando con senderos y crean cortes. Entonces, lo que podemos ver arriba, justo lo que está debajo del número 21, es la fuerza primordial, que es el primer arquetipo que aparece. Después, va a surgir, a través de un sendero, va a surgir la iniciada serpiente, que es la que trata toda la temática del sexo y la supervivencia, todo lo que está relacionado con la tierra. El primero que decíamos antes sería la fuerza primordial, es el dragón y está relacionado con la nutrición. Después tenemos otro sendero que nos une con la muerte, con el arquetipo de la muerte, que es el hierofante, que está en blanco. En la mitad tenemos el avatar y justo abajo donde está poniendo el punto ahora Toni, es la meditación. Entonces, esta primera corte que vemos ahí en rojo es la primera que aparece y son los temas los que nos gustaría hablar hoy con Roberto. O sea, todo lo que tiene que ver con nutrición, todo lo que tenga que ver con con sexualidad, con la muerte, con un cambio de estado, con el avatar y con la introspección, con ese arquetipo que se llama el yogui. Entonces, si esto te puede dar ya una idea de lo que nos gustaría conocer según tu punto de vista, hemos oído hablar sobre la sexualidad, sobre el hecho de ser de estas dos polaridades que no van a ser más necesarias, que vamos a ser andróginos, ¿qué papel juega la sexualidad y la reproducción cuando uno deja de estar polarizado? Pues es regresar al origen. Nuestro origen es andrógeno. Se dividieron en dos sexos para reproducir la granja humana, literal, para que se reproduzcan solitos los cuerpos, porque antes de la intervención arcoóntica en este planeta, pues el ser que habitaba aquí pues era andrógino y de cristal, de silicio, muy diferente al cuerpo que tenemos, no había por qué reproducirse ni hacer este tipo de cosas que hacemos hoy en día de estilo de vida, porque era muy diferente la vida, entonces normalmente la famosa evolución pues es regresar a lo que éramos antes y en ese sentido pues es que tener la conciencia de primero a creérnosla el programa y después a ejecutar el programa, porque pues si estamos hablando que estamos en un simulador, pues se ejecuta con programas, literal, literalmente con la mente que es el hacker mayor, entonces pues nos hacen funcionar de esta manera, del ser consciente original, entonces se hacen que estés perpetuando un ciclo de extracción de energía, de vampirismo literal, unos con otros, en su mayoría no consciente o desconsciente y pues ya aún así un cierto porcentaje de la población inclusive consciente porque muchos ya lo saben pero se hacen de la vista gorda y no importa lo quieren como tapar el sol con un dedo para seguir perpetuando su estilo de vida placentero, efímero, entre comillas, entonces el sexo es una de las trampas más grandes que hay porque el sexo es para eso, para reproducir la granja humana y es 100% parasitario por donde lo vean suena fuerte pero es la realidad son los bichos que tienen adentro los seres humanos que quieren reproducirse en otro cuerpo para así perpetuar su propia vida entonces imagínate la parasitación va desde lo micro a lo macro y viceversa entonces tenemos que sernos conscientes y parar ya con estos jueguitos tramposos y que no los han romantizado y fantaseado con pues todo este aparato mediático del lavado de cerebro sobre todo pues el entretenimiento Hollywood las novelas la música que no lo ponen como pues algo muy natural y que bonito y el amor romántico pero también aquí matizo no estoy diciendo que eso esté mal per se equipo entre el macho y la hembra para llegar al andrógino otra vez como dice la Biblia que cuando de dos hagas uno pues otra vez conocerás el reino de los cielos de manera metafórica hablando entonces eso se trata pero pero no se trata de reproducirte más por eso la Biblia también tramposa viendo las cosas que esa esa frase que dijo el demiurgo el que controla todo esto pues reprodúzcanse vayan reprodúzcanse todo lo que nos digan hay que hacer el contrario vayan y coman y todo ese es el punto de que te estés bajando energía pero por eso me da alegría de ya estar en este tiempo donde hay como el dicho que dice la verdad es para todos pero no todos son para la verdad y así mismo que dice que muchos son los llamados pocos son los elegidos no porque alguien te venga a elegir no tú mismo te eliges y tú mismo que hace el ser humano domesticado y programado en fin pues todo lo que nos ha vendido el sistema como que es el éxito en la vida y ya lo único que venimos a hacer aquí también ese concepto del tiempo no existe de hecho los mayas los grandes tortecas mayas eran los que para mí en la investigación de entrada ellos decían y no nomás ellos todas las culturas es que el tiempo no existe de hecho es una de las trampas también más grande el tiempo es tempo temporizador y viene de templanza del templo de ser templados pero es un convenio es un constructo mental para meter al ser humano en bucles de extracción de energía y para decantar la materia para estar en ese paradigma pensando que hay algo que está ahí girando que no sabes lo que es en este caso un reloj que tampoco es natural ni existe y hacerte creer que estás en estos ciclos perpetuos de decaimiento de la materia entonces ¿qué podrían ser los conceptos del tiempo? ¿cómo vemos que pasa este este concepto falso? por dos cosas uno el movimiento de los astros todo lo que el bicherío astral de ahí arriba y dos el decaimiento de la materia pero hay que ser ya también relacionándolo con lo de la alimentación que mencionabas hace rato que hablábamos un poco de todo eso pues el hecho que era el ser humano ignorante y domesticado que tú te haces viejo por este concepto del tiempo que no existe pues zafarnos ya de ese tiempo sin conocer los ciclos y por eso los mayos lo conocían porque dijeron bueno esta matrix numerológica porque es una matrix numerológica entonces pues abre más y más como capas y capas de cebolla por eso es que se habla de tiempos fin de los tiempos todo eso porque se va abriendo la matrix todo ese rollo entonces tenemos que darnos cuenta de eso que estamos en un bucle tramposo pero a la vez efímero que no es real que todo está en la mente el tiempo está en la mente y que hoy en día es una convención para hacer acuerdos que no estoy diciendo que no lo usemos para nuestra conveniencia un ejemplo a lo mejor muy curto pero decir bueno yo a las 12 del día tengo que tomar un avión bueno claro que vas a tomar el tiempo que estamos ahí jugando con él y pues vas a llegar a la hora que te dicen a una cita con alguien pero hasta ahí porque también te han dicho que el tiempo es dinero y pues metiéndolo más en lo que es el materialismo pero te digo los mages decían el tiempo no existe ahora hay ciclos en esta matriz que el Solkin es una matriz es una matriz toroidal es un toroide enorme en el que estamos adentro y que se repite o sea es cíclico no es lineal todo está confluyendo aquí aquí y ahora siempre Mika Nash decían los soltecas aquí y ahora está confluyendo lo que llamamos presente, pasado y futuro entonces los números podemos ver que el presente es el 3 el pasado es el 6 y el futuro es el 9 el espejo entonces son los 3 números que están ahí dentro del matriz 3, 6, 9 y los demás alrededor haciendo este bucle entonces adentro del toroide se forma un hiperboloide cuando lo vemos por adentro y ese hiperboloide tiene forma de reloj de arena y ahí está cronos el cronómetro que es de la tradición antigua griega es el titán que se devora a sus hijos ese es crono ¿por qué se devora a sus hijos el tiempo? por creerle que existe uno y porque nosotros vivimos en este mundo de depredación y parasitario y la materia se va decantando por eso no porque pasen los ciclos arriba tú lo ves que pasa el tiempo por el decaimiento de nuestra materia de la humana porque el decaimiento afuera no existe tal cual son ciclos de renovación constante y de reciclaje cosa que el ser humano también estaba pero como hemos distorsionado nuestra forma de vivir y hemos amplificado todo este sistema de depredación sobre todo va a ser alimentación las tres cosas que es que también mencionamos hace rato que es fornicar comer beber dormir y respirar eso es lo que nos está decantando más rápido la materia si nosotros supiéramos todo esto que ya está volviéndose a desvelar veremos que podemos estar aquí de manera amortal y afinita a sin muerte a sin fin no hay que decir ni infinito ni inmortal porque in es meter hablando también de la programación neurolingüística no hay que corregir esas palabras lo que tú dices es una orden tú dices soy inmortal metes la muerte soy infinito metes el fin más bien soy afinito soy amortal le viene la palabra amor que somos amortales en un ciclo como los árboles que vemos que se renuevan con las estaciones entonces es eso el decayamiento de la materia por la manera descuherente que estamos viviendo por los ciclos que van arriba moviéndose los astros entonces ¿por quién es el que dicta las horas? es Horus y ahí viene la palabra hora de Horus ¿quién es Horus en la tradición egipcia? pues el sol de la mañana después el sol de mediodía es Ra el que radía el sol del atardecer es Set por eso en inglés se dice Son Set se pone el opuesto y el de medianoche es Osiris en ese ciclo de cuatro de Nahu y Olim del cuarto amor y cierto de energía que todas las culturas manejan y aquí en la tradición torteca lo tenemos como las metáforas de las agorías del águila Cuau que el águila de amaneceres el águila que se levanta después el águila que está hasta arriba Cuau después viene el águila que desciende Cuau después viene el águila que duerme de medianoche que es Cuau y Coche y son los ciclos que llamamos estaciones también que también son artificiales pero bueno conocerlos y eso es lo que realmente nos tenemos que fijar y pegar un poco más siguiendo esos ciclos porque así es como se mueve el sistema atoloidal y aparte cambian las frecuencias de climas de todo el tiempo que vemos hacia arriba descendente y ascendente igual que el ciclo de la bóveda celeste de todas las constelaciones son 13 por eso es un sistema de 13-20 son de 13 constelaciones porque quitaron a Fuco con 20 y eso es la misma que es el engrane de 13 con las 20 alrededor y ese es el que se va moviendo en la matrix ese es el engranaje de la matrix de este reloj en el que estamos y está copiado también el grupo humano de esa misma manera porque tenemos 20 de 2 con 13 articulaciones mayores los 13-20 nos da 260 y que es 260 la gestación del ser humano entonces son los ciclos que están dentro y fuera porque como es dentro es fuera como es arriba es abajo entonces conocerlos está bien pero no para sugestionarnos ni basar nuestra vida en eso porque es un desgaste energético que no tiene sentido una vez que los conoces de una vez ya sabes y entras en ahí es donde entras en sincronía que es sincronos sin el titán que se devora a sus hijos por este concepto cronológico entonces entras en sincronía y ya nada más juegas con el tiempo como lo que dije hace rato pues bueno sabes que tienes que llegar a una cita a tal hora pero jamás no tener relojes no estar viendo la hora estar fluyendo y conocer cómo se mueve el sol entonces yo ya sé cómo dónde sale el sol y cómo se pone y entonces con eso mido más o menos en qué en qué horario estoy y esto pues es eso nada más es el tiempo que se mueve ese es el sol que se mueve alrededor nuestro con toda la bóveda celeste y toda la bóveda celeste se mueve en un ciclo que llamaron el año sideral que son alrededor de cinco mil novecientos y tantos años que lo han a veces englobado la shikari la cúpula celeste en darle la vuelta a la tierra todos los veintiséis mil años y se dividen eras las trece eras que tenemos de los trece constelaciones y cada una influye en una frecuencia porque las estrellas son luz y sonido literal por eso es que tenemos una programación astrológica que es real porque el sonido es una frecuencia y la luz carga datos entonces te mandan datos informáticos con luz en esta matriz numerológica de códigos binarios entonces conocerlas está muy bien y saber que como ustedes dijeron a ver los abuelos decían qué energías el día de hoy pero bueno entonces aquí también hay que tener cuidado porque el calendario gregoriano juliano está falso entonces desgraciadamente también Arguelles cayó en ese error de basarse las cuentas en ese calendario porque de entrada ni siquiera estamos en el dos mil veinticuatro porque pusieron mil años de la manga así literal se los digo es real lo que eran mil cuatrocientos cincuenta un ejemplo no era un mil el uno no era un uno era una jota o una i punto cuatrocientos cincuenta esa i simbolizaba jesús o jano o los dioses de esa época y te estaban diciendo cuatrocientos cincuenta y uno después de jesús o de jesús o de jano entonces de repente el sistema dijo bueno vamos a quitarme el punto y poner esa jota como esa i como un número uno entonces no estamos no estamos en el dos mil veinticuatro si vamos siguiendo ese calendario tenemos que estar en el dos mil veinticuatro entonces hay unos desajustes tremendos por eso es que también se inventan las cupides del año bisiesto que no tienen ningún sentido porque está mal medido los años tienen que los meses también los meses los necesita la luna viene de mes y mes mes y mes y monte en inglés entonces porque es la luna son meses de veintiocho días como vamos siguiendo esos ciclos entonces por eso yo lo que recomiendo es que conozcámoslo pero a la vez no obsesionarte con todo eso porque están de hecho ¿sabes por qué se pelea mucho la tradición aquí en México? que yo he estado en grupos de ese rollo y por eso digo yo me voy a estar peleando por fin por pura tontería por este mismo concepto no es que yo sigo la cuenta de no sé quién no yo sigo la cuenta del otro yo sigo la cuenta de no sé qué y se pelean por algo que ni existe que es el tiempo y dices en vez de estar practicando la tortecario que es lo primordial y aquí es donde vamos al tema que abro para que hablen ustedes mejor enfocarnos a lo que sí es real que es ¿por qué ese tiempo falso nos está decantando la materia? y entonces aquí abro la pregunta ¿tú crees realmente que porque las bichitos de allá arriba de sol, la luna y todos estos bichitos de luz y sonido giren alrededor nuestro ¿vas a envejecer? eso es muy infantil creer eso uno envejece porque te estás decantando tu materia por el modo de vida hay que hacerse responsables entonces en vez de estar ahí arriba viendo que si hay que conocer la astrología porque nos controlan de hecho hay una frase que decía uno de los millonarios o más bien billonarios de aquella época del siglo pasado que son los controladores también del sistema de aquí de todas esas familias que controlan el sistema que se llamó JP Morgan decía los millonarios no usan la astrología pero los billonarios si la usamos pues claro porque sabes leer todo lo que se mueve qué influencias va a traer y conocerlas también porque si todo es cíclico entonces por eso los mayas podrían decir mira tal año va a haber un eclipse porque sabían que todo se repite todo es cíclico como fueron grandes observadores por eso reitero para mí fueron los mejores observadores de cómo se mueve el ciclo de la matriz y ya hay que conocerlos entonces donde mejor nos podemos guiar es en los equinoccios y solsticios que es cuando cambia la frecuencia entonces yo sé que cambia la frecuencia porque ya hace más calor por ejemplo en primavera la primera vez que ven por eso y aquí en abril se llama abril porque abre el año aquí es cuando debería abrir ese año que si vamos siguiéndolo como van cambiando las temperaturas y las temporadas secas de lluvia etcétera frías calientes y así es como nos damos cuenta que son los ciclos perpetuos de este simulador y ya pero entrar en el ciclo de la renovación como un árbol que un árbol en invierno y bueno en otoño tira sus hojas se recogen los frutos en invierno está dormido el árbol o sea está ya sin hojas está tranquilo y en primavera empieza a florecer y en el verano está con todas fuerzas energía con frutos y todo y así es un ciclo donde mientras no le pase nada un accidente externo provocado por la mano del hombre en su mayoría que es cortarlo quemarlo etcétera el árbol puede estar así la eternidad hay árboles de milenios y eso es lo mismo el cuerpo humano es un ser amortal pero porque se está muriendo porque está decantando porque está envejeciendo por todo lo que le metemos al cuerpo que no deberías meterle y por gastar la energía primordialmente regresando al tema por tener sexo por más el hombre que entre más se eyacule también la mujer eyacula pero más el hombre los dos van envejeciendo más porque es la energía que te lubrica el aceite del encefalorraquidio que se le llama el cristos y lo vas perdiendo lo vas perdiendo lo vas perdiendo y luego pues peor tienes hijos te robas más energía porque el hijo te va al mínimo quitar 18 años de tu vida para que lo atiendas de hecho don Juan en las enseñanzas de Carlos Castañeda le dice que cuando se mueran de sus hijos le dice por fin murió un hijo mío voy a recuperar mi energía para ponerla en mi campo energético o sea muchas señales que dicen ya no te estoy reproduciendo en la granja humana no tiene ningún sentido traer más esclavos a este planeta prisión en el Cronos aparte ¿quién es Cronos? vives a Cronos y siempre trae una gudaña una os ese es el mago de la os la muerte porque ese es el concepto que nos está envejeciendo y el concepto también que debemos de dejar de perpetuar y practicar es la estupidez del cumpleaños esa es otra trampa mental que te hacen celebrar cada año que estás haciendo viejo más viejo más viejo entonces tú crees eso y aparte festéjalo porque el hacerte viejo wow qué emoción siéntete especial un día y los demás no entonces por eso también hay que dejar de celebrar cumpleaños porque somos atemporales no existe esa tontería de cumpleaños es nada más para hacerte firmar el contrato con la Matrix otra vez y estoy de acuerdo que vine a pagar mi amarre porque la palabra en inglés para cumpleaños es birthday pero birth con E porque con para el cumpleaños es con I pero cuando le quitas esa I le pones una E se pronuncia igual pero con la E significa otra cosa y con la E birth significa amarre el día del amarre ¿a qué amarre? al amarre al puerto de la Matrix de las leyes jurídicas marítimas no sé si conozcan eso la leyes jurídicas estamos elegidos bajo leyes marítimas de comercio de comer de mercancías entonces por eso te hacen celebrar tu birthday tu día del amarre con un barco que llega a puerto pagas tu peaje en la Matrix y cada año renovas ese contrato celebrando el cumpleaños que es totalmente artificial y es un acto satánico porque el pastel inclusive te hacen comer un pastel pastel en latín significa placenta que apagues tu luz tus velas y además que estés haciendo rituales porque la vela es para los velatorios para la muerte la llama llama cosas entonces reitero estamos haciendo tantas cosas que te podría hablar la mente y podría hablar más pero pues cuando uno ya empieza a cavilar y te sientas y dices bueno a ver qué pasa cómo funciona nunca nos habíamos cuestionado esto entonces de primera instancia pues sí te va a sonar disonante yo lo sé a mí me pasó a todo pero al pero al que dices bueno una resonancia sí es cierto mejor resueno y voy a pensar y a cavilar por mí mismo y observar porque hemos entrado en estos ciclos de adoración al simulador a sus conceptos a sus receptos a sus tonterías artificiales y después de los resultados y no funciona entonces qué tiene sentido ¿no? cómo estar adorando a Cronus al tiempo y es la adoración más fuerte que tenemos el ser humano a Cronus por eso te reitero que es el titán que se devora a sus hijos y está dentro del hiperbolor y es al que más pues como es el de la muerte al que más el sistema ensalza con todos estos rituales y con todos estos celebraciones cosas que nos ponen cada año y cada aparte los rituales de cada año que se celebran son los más peligrosos porque son los de más extracción de energía y son los que más perpetua al ser humano entonces está ahí en un bucle en un infinito ahí en un infinito infinito cometiendo el fin y sin que se termine hasta que se le acaba su cuento un energético y lo que llaman muerte y te vuelven a desertar otra vez en la cosecha de espíritus almas a resentarte otra vez volgándote la memoria lo que le llaman el ciclo de desasada y otra vez y otra vez y otra vez entonces no avanzamos entonces ustedes están hablando de una quinta de dimensión sextas son simuladores igual pero no vamos a pasar a ningún lado si uno no hace esa labor entonces sigues vibrando en tercera dimensión y sigues haciendo las cosas densas de tercera dimensión no vamos a pasar ni a la 3.5 ni a nada porque también la 3 tiene como versiones de la computadora 3.1 3.2 3.3 3.4 está difícil o sea lo simil la trae lo simil está difícil si seguimos perpetuando este estilo de vida ahora está fácil si le cambiamos y le damos vuelta a la tortilla y empezamos a hacer los cambios entonces también Renewish vende mucho este rollo de que si ya la tierra va a pasar a la quinta dimensión y vienen los metros ascendidos bla 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 el centro también eso es una falsedad el centro de la galaxia vendrán las galaxias no existen la galaxia es una falsedad el universo no existe esto es un simulador holográfico no estamos en un espacio flotando la tierra es un plano sobre un toroide sobre una holografía y que lo que da vueltas a nosotros es el la tierra no gira no nada no es una bolita en el espacio no hay un centro de la galaxia hay un sol abajo nuestro negro eso sí que es el que en el mundo entraterreno es el que da la energía a la tierra y proyecta al sol y la luna y en las culturas todas las lo decían esto y a lo mejor se refieren un poco eso más los mayas entonces hay que ponerlo más a lo que es más real que al que el mundo fantástico que los jesuitas nos trajeron con sus teorías rimbombantes estúpidas de heliocentrismo porque hoy en día también estamos adorando al sol helios dentro de los jesuitas por eso tienen el sol por eso los católicos usan la orte y el sol y tienen al sol porque el sol es lo que pusieron para pues ponernos alrededor a girar un sol falso que no existe ese sistema del sistema solar sistema solar significa en inglés soul system solar soul alma el sistema del alma del atrapio del espíritu entonces si hay un sol negro que sincroniza todo y está echando y es el que se ve la gloria y es el que está agregando la energía y aparte por ahí también será la proyección holográfica de las cosas de lo que se mueve arriba con un planeta igual todo es un espejismo de especulación especulos de óculos a darnos cuenta de esta realidad falsa y en la tradición torteca se lo llamamos el tezcatipoca que es el espejo humeando nosotros somos un espejo porque somos seres de cristal crísticos krishnas quetzalcóatl eso significa seres de cristal porque porque es literal estamos hechos de minerales de cristal somos un cuarzo liquidificado y muy denso y que se está carbonizando entonces cuando descarbonizas ese cristal brillas con tu propia esencia con tu propio brillo con tu propia frecuencia y así literal somos seres que estamos cambiando nuestra composición material de lo denso a lo sutil y así es como si nos podemos ir a los siguientes simuladores llamadas dimensiones que son doce y el treciavo es la salida por eso es el trece entonces son doce capas de simulación y cada dimensión tiene diferente de frecuencia y cada simulador son las dimensiones y si te das cuenta en el reloj que es un círculo una circunferencia con doce números que es como el reloj de la tierra que es la tierra plana que está así dispuesta con doce entonces si tú sumas cada número por ejemplo doce más uno trece después once más dos trece y así sumas todos de esto siempre te va a dar trece por eso te han dicho que el trece es de mala suerte porque la treciava es la salida igual que la música en el piano son trece son doce notas no son siete son doce porque es de mitonos entonces ¿cuál es la treciava nota? la siguiente escala de frecuencia entonces para salir de los simuladores necesitas cambiar de treceava porque todo es sonido en este simulador es la madre de todo es un sonido un pulso entonces por eso hay que hablar también con el lenguaje musical porque estamos en un universo un solo verso y versus también los contrarios la unificación de los contrarios las polaridades unificarlas como dijimos hace rato de dos volver a ser uno para volver a ser el andrógino que éramos y de ahí pum te vas a ir otra vez fuera del simulador que es la famosa ascensión y los mayas lo lograron por eso nadie encontró a los mayas también los hopis los anasatis en Nuevo México toda esta zona de Arizona muchos incas de Perú los indios de la India los egipcios todas las culturas iniciáticas los escenios los cátaros los hiperborios y te hagan esa ascensión pero no es que solita se va a dar no es que dejemos de fantasear no es que cambia la frecuencia y ya vamos a ser otra vez de quinta dimensión porque solitos prepárense esa es la falsedad más falsedad para no hacer tu labor es lo mismo que te vende el cristianismo va a venir Jesús a salvarte o va a venir un político a salvarnos y a corregir la situación del país donde se habla de esa conexión del cosmos con el centro de la tierra y de alguna manera también vamos en la parte horizontal en la parte horizontal nos conectamos con el padre y como la vertical casi siempre se relaciona con la kundalini ¿no? o sea con la kundalini también es otra trampa la kundalini nada más es energía eléctrica de carbón que carboniza todas tus células no hay que subirlas es mentira eso es una falsedad es otra trampa de New Age que distorsionaron de la India y lo que quieren es eso que estés carbonizando y estés enfocado en la electricidad si somos electricidad pero la electricidad hay que mantenerla neutra lo que es lo primordial es la frecuencia el sonido el pulso el pulso es la degradación de todas las energías y carboniza y electrifica lo sacaron lo sacaron de la simática se te está cortando un poquito a través de la materia y cada patrón que vemos en esta farsa naturaleza de la matex está sacada del sonido es una expresión de frecuencia de hecho frecuencia de ahí viene la palabra fractal entonces lo fractal es una repetición de un patrón en lo micro y en lo macro entonces por eso hay que darnos cuenta que tenemos que más bien saber manejar la frecuencia ese es el verdadero mago el mago Nahualis el que sabe de frecuencia sonido y electricidad las tres interactúan pero si no corriges la frecuencia pues vas a provocar un magnetismo deficiente y el magnetismo deficiente con las cargas reguladas pues va a provocar voltajes y amperajes eléctricos negativos y la Kundalini es eso estar constantemente electrificando todo tu ser y eso te densifica más y te sigue densificando y te ancla más a lo que es el mundo del carbón al igual que los chakras los chakras aquí se llamaban cuecuellos que son vórtices de energía la luz es información la forma de Sion creo Roberto que tienes un problema con la conexión porque te quedas un poquito congelado también el humo la sombra la umbra el hombre el humo que nos que no somos esto significa manifestación de luz human en inglés hue es tintura también se puede decir color imán manifestación entonces human humanos son manifestaciones de colores por estos chakras estos vórtices y los fofatos que tenemos para que nos puedan leer la luz carga datos y por eso nos leen este sistema y nos programan de esa manera entonces ahora se maneja con la mente en gestión artificial que nos escuchan y nos programan y saben leer las emociones sí y no o sea sí lo pueden hacer y lo hacen pero de entrada ya saben lo que vamos a hacer y cómo vamos a a reaccionar porque ya nos preprogramaron de manera anterior a hacer eso ya venimos de fábrica preprogramadas y cuál es el primer programa que saben que vamos a hacer y a ejecutar pues la astrología ahora que por ejemplo estamos en primavera ahorita está la constelación de Aries entonces los que nacen ahorita son Aries y se comportan como Aries y así vamos el siguiente Tauro el siguiente Géminis y así y sí claro que proyectas un comportamiento de mentira ya se volvió a caer Tony ¿lo puedes saber que se cae él? ¿hay un ámbano de difícil o por el chat? pero ya ahorita ya y ahí parían ahí parían las abuelas ¿para qué? ¿para qué parías en un tema escali? uno porque el calor expande entonces es más fácil que puedas parir que se expande tu cuerpo para que puedas salir porque es muy interesante lo que está diciendo pero a ver si por el chat se lo podemos decir el programa la mente de Colmena que la mente es el hacker primordial por eso dice don Juan Matos a Castañeda el depredador nos dio su mente para hacernos jugar su ego para ponernos el ego y la impronta personal entonces los toltecas sabían de esto y todas las culturas dijeron vamos a a proteger a proteger de estas frecuencias de esta luz de esta manera y por eso es que sobre todo cuando fue el primer megadiluvio que hicieron la mayoría de los atlantes y los los seres humanos avanzados se fueron al mundo entreterreno porque hay la densidad de cifre inclusive en el último recetario de Tartaria roberto tienes la conexión muy inestable te quedas congelado no sé si me puedes oír todas tus venas están llenas de mucosidad de toxinas ¿a dónde va la gente? o sea no fantasían por eso vamos a lo mismo la consigna es limpiar al avatar la salud es la primera revolución que debemos tener en cuenta por todo el entorno que ya les acabo de hablar entonces por eso la tolteca y todas las culturas es no comer no beber no dormir y dejar de respirar lo menos posible porque también el oxígeno oxida y se practicaban ¿cómo podemos decirle? Tony ¿tienes cerrado tu micrófono? perdón este ya nos escuchas es que ¿sabes qué? se está cortando muchísimo este la conexión de hecho ahorita que empezaste a hablar de los temazcal bueno me imagino que era de los temazcales y que las mujeres parían no sé si podrías repetirlo porque casi no se escuchó nada ay ya se fue ay sí volver a entrar ajá sí yo creo que va a volver a entrar sí porque se estaba cortando yo no sabía si era yo porque aquí hay una tormenta espantosa digo quizás sea yo pero no no es él a ver si va a volver a entrar este ay ya volvió a entrar a ver si mejora un poco ya este a ver nos necesita un poquito de tiempo antes de entrar es que ahorita ya no se escucha pero no nos ve este tienes que poner la cámara la tienes apagada ahora ya a ver si si ahora mejora la señal porque la otra o sea no sé si nos pudieras repetir desde la parte que empezabas a hablar de los temazcales me imagino bueno no se escuchó pero era como que de alguna manera en ellos y que las mujeres daban a luz en los temazcales me parece que era eso lo que estabas diciendo porque se nos ha cortado sí pues ahí los temazcales los inventaron una manera de es tecnología de avanzada porque son aislantes de todo tipo de interferencias foráneas primero están conectados a tierra y la conexión a tierra pues ya te ayuda a desinflamar los tejidos y a desionizarte de manera de quitar la electricidad que es la que está jodiendo porque la atmósfera está ionizada por eso digo que la electricidad es energía de carbón con la que controlan aquí y la que densifica porque está muy muy fuerte los voltajes de hecho entre más subas al ambiente más electricidad hay por eso ahí se forman los rayos y los ¿qué se llaman estos? los los relámpagos entonces por eso hay que quitar la electricidad que es la que está interviniendo y carbonizando todo entonces tú al hacer tierra ahí se baja el voltaje por eso es que también nos pusieron zapatos porque nos aísla de la tierra nos deja de estar en zona cero y en neutralidad pegados al circuito sónico de la tierra del único y que nos pase también parte de los minerales y del pulso de la tierra y ese te desinflama los tejidos y estás en neutralidad el voltaje que tienes aquí de entrada ya tú te paras en la tierra y una altura de unos 50 unos 60 para arriba ya tienes 350 voltios medidos entonces tú te quitas los zapatos y eso se baja se le llama en inglés el efecto de umbrella effect el efecto de la sonrilla o del paraguas porque te desionizas te quitas la electrificación entonces te mascalas eso estar conectado la tierra en esa bóveda en esa cúpula porque también de esa manera popular como la tierra tiene un domo igual pues es aislante y al hacer el atlachinoli el vapor que es la síntesis energética que es del dos volver a ser uno la unión la unificación de los contrarios el universo agua más calor se forma vapor entonces es una síntesis energética que es más ligera y asciende entonces ese vapor es plasma puro entonces tiene una frecuencia tan fuerte que se forma toda la cúpula de ese vapor conectado a tierra entonces es un aislante de todo tipo de radiofrecuencias de emisiones de electricidad negativa que es la que nos bueno más bien electricidad de carga positiva que es la que nos jode la que necesitamos la de carga negativa entonces para que vean que científicos eran antes porque antes la ciencia y la espiritualidad estaban unidos no estaban peleados tanto así que todas esas cosas que lograron las instituciones antiguas de construir todos esos monolitos y toda esa tecnología de avanzada no es de salvajes saca corazones en taparrabos como te lo quieren vender o cargando piedras desde no sé cuántos lugares de una cantera en Egipto y con cinceles de cobre y martillos no jodas eso un niño te lo crea ahora que lo vas a dormir eso es de tecnología que sabían cómo funcionaba el magnetismo la electricidad y el sonido entonces podían crear levitación magnética acústica sonora y entrar en la materia y poderla ablandar con frecuencias como plastilina una roca antes de su frecuencia y la puedes ablandar como plastilina y la puedes levantar y mover etcétera porque también tenían uso de cristales o sea sabían cómo funcionaba todo el entorno aquí donde estaban parados entonces los temascales de esa época muchos también estaban un poco hacia abajo hacia la tierra porque todavía más protegidos entonces porque digo que las civilizaciones intraterrenas están en otra frecuencia y se resguardaron ahí de toda la densidad que hay aquí arriba para estar aquí arriba a que estén muy valientes porque es muy denso este ambiente y como ves el deterioro físico es muy desgastante entrar al aire que respiramos es muy fuerte o sea el oxígeno que los dos elementos de la muerte son el oxígeno y el carbón y los de la vida es el nitrógeno y el hidrógeno entonces con esa mínima cantidad que hay de oxígeno y todo lo que se está carbonizando pues ve qué daño hace imagínate si hubiera más pues no funcionaría ¿no? porque lo ponen nada más ahí para que estés como asintomático pero entonces por eso empiezas a conocer todo esto y te digo que la consigna es depurar al avatar y también por eso el temascales es un baño higiénico de sacar toxinas a través de la sudoración estar descalzos diario y estar en una constante vida de ascetismo de negar los placeres de la matriz como los que mencionamos hace rato sobre todo glotona riembria que es y formicación donde dejas de comer dejas de beber dejas de formicar y te rejuveneces otra vez y estás el tiempo que tú quieras aquí para alcanzar la evolución que los abuelos llamaron Quetzalcóatl o Kukulcán que significa serpiente emplumada ¿por qué? porque la serpiente es una forma de onda que simboliza la forma de onda densa que vivimos en este tonal que es transversal y decanta y muere entonces la pluma es símbolo de elevación entonces ponle plumas a serpiente cámbiala de frecuencia y elévala deja de estar en la densidad por eso serpiente emplumada es símbolo de evolucionar a lo que éramos antes y que es evolución quitar lo que sobra no es agregar más aquí no hay que agregar más es quitarnos los humos del espejo para que pueda suplejar lo que realmente siempre hemos sido porque la esencia que somos no necesita nada y no requieres de nada exterior porque la esencia ya es ya tiene todo lo de afuera es una trampa ahora vivimos en materia en la matrix úsala como un medio no como un fin no estamos peleados tampoco o sea que puedas tener los medios para moverte sí pero no necesitas una mansión no necesitas 50 pares de zapatos no necesitas 5 autos no necesitas todo lo que nos han dicho de tanto tienes tanto vales para meterte en la densidad entonces ahí es el que si el tolteca es el que se va dando cuenta de esto y empieza a hacer la magia y a manifestar porque la esencia manifiesta no crea la creación son del demiurgo y del mundo de la matrix las creaciones que son modificaciones de la materia uno no viene a eso uno manifiesta lo que es y cuando encuentras esa conexión real que siempre ha estado ahí pues empiezas a manifestar todo con coherencia y ya ves el juego es de risa este juego tanto humo que no me dejaba ver y te das cuenta que si hay un solo camino para llegar el problema es que hay demasiada distracción y demasiada distorsión y entropía que te hace creer que hay muchos caminos y por eso te hacen caer en el relativismo no es que cada quien su camino hay tantas maneras no 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 fantasías hay una sola pero tanta perversión tanta estimulación tantos humos tantos velos tantas distracciones no te dejan ver el camino de la verdad absoluta porque hay una verdad absoluta que no la quieras ver y que todo el mundo entre en el rollo de no pues bueno nadie tiene la verdad no sé qué ese es el pensamiento mediocre que domesticaron al ser humano para que no encuentre el camino real y cuál es el camino real hacia adentro la salida está hacia adentro donde está tu esencia por eso el corazón simboliza eso no el órgano corazón sino core core centro es la esencia es como una metáfora alegórica de la esencia está en la unidad que está aquí adentro que es tu tu espíritu por llamarlo de una manera no el alma ni el cuerpo sino el espíritu la esencia que anima esto pero para eso necesita moverse en un avatar pues que sea funcional es como un coche si tú tienes un coche pues lo quieres traer bien porque no te quieres que te tira en la carretera tú le haces el cambio de aceite de filtros el servicio que las luces prendan que el cinturón funcione que la palanca de cambio funcione esté aceitada que esté limpio aspirado por adentro afuera también lo lavas y que bueno porque no quieres que te tire en un viaje entonces el cuerpo ¿por qué no lo tratas igual? hablarlo en general el ser humano hace eso entonces si si tu cuerpo por ejemplo si tu coche funciona a gasolina y le metes diésel lo vas a tronar entonces ¿por qué tú a tu cuerpo le metes Coca-Cola? ¿por qué le metes café? ¿por qué le metes alcohol? cerveza refrescos hasta inclusive agua dura que pues también es un mundo totalmente ignorante indiferente y porque está controlado por los parásitos que los parásitos piden todo eso entonces te das cuenta estás en el acecho y ya te das la trampa en la que hemos caído y dices a ver yo ya no participo y empiezas a soltar de todo eso porque digo y ahí te das cuenta que siempre hemos estado aquí conectados tenemos todo entonces ya afuera lo ves como distracciones y ya no caen entonces ya nada más ciertas cosas juegas con ellas interactúas como lo que les decía hace rato juegas con el tiempo a tu favor juegas con tu ficción jurídica que no eres tú el del pasaporte el del DNI el del IFE de hecho pasaporte significa pasapuerto porque los países son puertos y tú eres una mercancía de una corporación y para pasar a otro puerto como mercancía necesitas un permiso es como una matriz de otra otra matriz entonces juegas con ella pero tu conveniencia pero jamás te identificas vamos a lo que le dije en un principio jamás voy a identificarme con lo que hago ni con esa personalidad que me dieron yo no soy mi nombre yo no soy ni siquiera este cuerpo pero lo respeto lo cuido porque es mi transporte pero no la impronta personal no soy esta persona no soy esta máscara no soy lo que hago entonces aquí simplemente estoy en un juego divirtiéndome y cuál es la receta primordial volver a ser niños porque el niño es el presente es la fidelidad es el amor es la esencia el aquí y el ahora y a ese arquetipo nosotros en la televisión torteca le llamamos el escuintli por eso en México en México le decimos a los niños escuintli nosotros usamos muchos nahualismos y el castellano igual entre comillas ustedes tienen muchas palabras del náhuatl que ni siquiera saben como shitomate tomate como tiza como hule en fin la Real Academia agarró muchos muchos nahualismos y muchos del taíno del caribe pero bueno les decimos escuintlis que son escuintlis que son perros a los niños no por respectivo sino porque el perro es un sinónimo de eso de fidelidad de compañero del que siempre tiene amor del que siempre está contigo como los lobos que cuidan a su manada que saben estar solos y que funcionan de una manera pues muy leal y siempre están en el aquí y ahora entonces decían los abuelos que cuando el que te acompañaba afuera de la matriz porque no va a morir el que muere es fracasado sino una metáfora más allá de que cuando sales del simulador te acompaña Xolot o en Egipto es Anubis que es un Xolot también un perro perón que en México el perro no tiene pelo entonces te acompañaba Xolot porque es una una alegoría de que te tiene que acompañar tu fiel tu niño interior o sea la Biblia te lo dijeron dejar que los niños se acerquen a mí ¿quién? el niño interior y es el que traicionamos entonces por eso jamás le digas a un niño ¿qué vas a hacer cuando seas grande? porque le estás diciendo que tú no eres nada hasta que te crezcas y hasta que hagas una carrera o lo que el sistema te impone entonces por eso te digo no nos hemos dedicado o detenido a ver ¿qué está pasando? ¿por qué decimos estas cosas? ¿por qué repito esta cosa? pues por pura programación y costumbre y hábitos entonces son puros hábitos adquiridos por repetición y el hábito que más repetimos y el que nos tiene drogados es la comida no come porque así te educaron así te domesticaron y así ves a tu familia y a la sociedad y después ese hábito te causó adicción y después ya emoción porque lo relacionas al emocional pero no en grecia detenido que fue un hábito ni es una creencia es una creencia y un hábito el beber es una creencia en programa y un hábito el dormir al igual que el respirar de la manera como respiramos entonces empiezas a ver del otro lado del espejo cómo funciona todo de manera más real y dices joder que fuerte ¿no? pero también a la vez qué alegría volver a saber esta información que está volviendo a caer y que hay que aprovecharla porque se va a cerrar otra vez ese bucle y se va a abrir otro entonces aprovechar esta coyuntura y por eso te dije los llamados pues está para todos pero pocos son los elegidos y nada más los que tienen ese compromiso y están con su avatar limpio vas a percibir esto y aparte yo de entrada yo lo hablo porque lo hablo y con esa certeza y con este entusiasmo porque lo estoy practicando y no vengo a venderle nada a nadie ni quiero que me crean de hecho la colesina torteca es no creer basta de creer aquí sabes o no sabes la creencia se queda afuera porque es el virus más grande entonces aquí experimentamos y es otra de las exigencias toltecas para ser un tolteca tienes que ser un ser humano íntegro de experiencia propia que cultiva y guarda su energía y que todo lo saca de su esencia entonces que es ser torteca que experimenta que deja de creer entonces por eso estamos hablando de esto porque no yo que gano diciéndole a la gente que no coma o que tomes florina o que no duerma o que no te quiero convencer absolutamente de nada es porque lo estamos viviendo y haciendo y somos vasos comunicantes y mensajeros en agua le decimos temachtian y el que enseña lo que sabe porque lo enseña y porque lo sabe porque lo practica punto yo no voy a hablar de algo que no practico porque me hago el guapo que me dio un libro ayer no es porque también he sido un sincretista y aparte también yo llevo 15 años en este camino de ascetismo y de transformación desde que abracé la torteca pero a la vez he sido sincretista porque me han acompañado muchísimas tradiciones también estudié mucho el Tao la Yúrveda estuve un rato el catarismo también con los esenios de hecho yo todo el naturalismo lo aprendí con los esenios y después ya lo relacioné con el rollo torteca y le estoy regresando a la tradición torteca su enfoque naturista que se ha perdido nadie habla una de la alimentación casi nadie ayuna o ayunan por obligación porque les dijeron es que tú eres un guerrero ayuna pero ni te preparan para el ayuno ni te saben cómo sacar del ayuno nada más es hazlo y ya porque eres el guerrero eso te va a dañar porque no sabemos hacer las cosas de manera moderada y paso a paso estamos en la emoción y la estimulación sí, sí, yo lo hago o igual el temazcal calentísimo ay, sí, soy guerrero pero eso no es un beso a mí, o sea hay que hacer las cosas como deben ser y bien y templado todo o sea para que funcione si no pues por eso acaba teniendo un mundo disidente todo el mundo y además perdiendo la credibilidad por esas personas que lo hacen por emoción y no lo hacen por conciencia y por real primero es un cambio por ti por tu salud y tu claridad mental porque cuerpo limpio mente sana y clara y después ya por el control que tenemos bajo este yugo parasitario de los bichos que tienes adentro en el intestino y hasta las plaquetas en todo este rollo y por la programazona externa que hay que dices pues ya para muestra un botón lo estamos diciendo conspiranoicos ven un mundo alrededor por eso digo dejemos de fantasear la fantasía no nos va a llevar más que a más fantasía y decir qué bonito ya paremos con toda esa manipulación que el sistema te metes en ciertos holográficos y te metes historias fantásticas de personajes de Jesús de Buda de este o del otro y de tantas tonterías que ya nadie va a venir a salvarte no va a pasar la quinta dimensión sola el tiempo no existe o sea por eso digo si está fuerte al principio que yo crecí con todo eso pues ya te engañaron acéptalo supéralo hazte responsable que es lo más bonito agarro en el espejo del otro revisor y tígalo la mierda para atrás el pasado ya no va más y hay que ver hacia adelante paso a paso y sabiendo que la salvación la tenemos nosotros tú eres tu propio juez tu propio salvador tu propia guerra y tu propia medicina y basta ya de querer salvar a los demás tú no viniste a salvar a nadie no eres víctima tampoco ya de nadie cuando eres mayor del niño sí porque nacimos con todos los humos del espejo pero vas creciendo y tu responsabilidad quitarlo y después tampoco eres juez de nadie dejas de enjuiciar a los demás ahora hay que hacer juicios de discernir claro para saber dónde no pisar pero no un juicio inquisidor de estar chismorreando con los demás qué hace el otro no eso es para perder la energía y peor aún pelear afuera con los demás porque eso es lo que quiere el ego la larva es peleadora y es el necoteado que decían los abuelos el guerrero que quiere pelear afuera y se toma todo personal por eso de los acuerdos tortecas es un primordial es no te tome nada personal si estamos en una simulación en un holograma ¿para qué te peleas con un holograma con una simulación con un NPC que en inglés es non-playable character un personaje de relleno que la mayoría de los seres humanos son eso ni siquiera lo que vemos es real el 70% de los seres humanos no son humanos son cascarones de relleno en un videojuego suena fuerte con una conciencia cetroplasmática pero no tienen esencia si tienen alma pero no tienen espíritu que es muy diferente y eso también lo enseña mucho la gnosis griega y la sabiduría hiperbónea les enseña las diferencias de cuerpo alma y espíritu y eso también hay que saberlas entonces hay claro que estos seres se pueden reproducir y funcionan igual y a veces es muy difícil reconocerlos porque pueden crear empatías y funcionar y hasta ser buenos nadie está juzgando eso inclusive hasta podemos haber nacido de uno de ellos tu madre puede haber sido un cascarón y tu padre no lo sabes o sea hay muchos que sí porque por sus comportamientos ves ¿no? que hay unos muy obvios que jamás van a decir algo como esto jamás van a a cavilar ni les va a entrar ni les importa y nada más quieren vivir la vida loca como Martín les dijo y pues ya están perdidos pero pues por eso no tomarnos personal nada este y una pregunta o sea porque hay el teposteco tiene o sea tiene como ese encanto de energía ¿no? y también hay un espacio que le llaman una que es la puerta ¿no? que se supone que es una puerta dimensional este o sea ¿cómo o sea ¿cómo esa energía nos va a permitir salirnos de este contexto de la Matrix y entrar a un a un contexto más evolucionado? no hay no hay atajos no existe una puerta dimensional que labras y te vayas eso es mentira tampoco son puertas que así para transportarte aquí en el simulador que son otros engaños más el teposteco teposteco tepostlan significa donde abunda el metal eso significa ¿y el metal por qué? porque es magnético toda esta zona porque hay mucho metal entonces también tenemos que hablar que los metales son superconductores no todos sobre todo el oro la plata y el pobre y aquí había mucho de eso por eso lo extrajeron o los metales pesados no son con motivo entonces por eso estamos no conocemos el rollo sónico magnético y eléctrico vamos a seguir fantaseando con todo este rollo de místico que también luego me preguntan de la torpecaya y los que me preguntan por ignorancia porque así lo vende el sistema no lo estoy criticando porque estoy puntualizando lo que pasa que lo envuelve en un halo de misticismo y no o sea a lo mejor también pues Carlos Castañeda tuvo que ver mucho con eso porque no lo aterrizó del todo a Castañeda le agradecemos que trajo la tortequidad que chido pero lo envolvió en un misticismo medio pues ahí engañoso y no es nada místico es bien sencillo y es ciencia pura es pura ciencia y no hablamos de la pseudociencia moderna sino de lo que puedes mesurar ver verificar por eso viene la palabra verificar experimentar medir observar eso es el verdadero la ciencia y el verdadero científico que todos lo somos cuando lo pasamos al campo de la experimentación porque la experiencia mata la teoría y la hipótesis si tú lo experimentaste y funcionó ya es si no son teorías rimbombantes en una pizarra y quitarle ya todo este rollo el halo místico pseudochamánico que dices joder no ya porque también dénse cuenta que la pluma no hace al chamán ni el hábito o sea al monje entonces no es porque te emplumes o te disfraces eso se llama folclor con sus letras mayúsculas y el folclor es entretenimiento detenerme con mentira esto es más profundo que eso la cultura realmente es hacia adentro que es cultivar cultura cultivar el arte que es el arte de vivir en equilibrio y eso requiere compromiso voluntad y cambio y el que no está en este sendero no está en el cambio de la sentencia engrimada porque está fantaseando en el folclor y eso es el engaño que nos hacen entonces quitemos el halo místico y ese rollo y entonces las salidas así adentro el portal eres tú no es la puerta no sé qué y que no sé qué tanto los demás existen portales pero para desplazarte dentro del simulador y los aviantes claro que existían de hecho los arcos voltaicos que vemos como llamados arcos de triunfo en todos los los países no eran construcciones no eran una batalla sino eran máquinas cuánticas como la teocadis para teletransportarte dentro del simulador claro que sí se puede y es tecnología de avanzada por eso les dije que todo es ciencia no estamos hablando de cosas místicas metafóricas alegóricas en su totalidad hay cosas que son alegorías que se usaban para explicar algo real algo científico ¿no? y que está junto con la espiritualidad que es la espiritualidad y la ciencia son una nunca han estado separadas la modernidad lo ha separado para fragmentarnos divide y vencerás porque ¿qué pasa cuando tienes la ciencia sin espiritualidad sin conciencia? pues crea aberraciones como las armas y la paratología que estamos hoy en día usando dañina ¿no? y al revés la espiritualidad sin la conciencia que genera fanatismo y en todas las tradiciones no nada más en lo en lo religioso o judio cristiano sino también aquí en otra tradición mucho fanático que le va a rezar a esculturas de o sea lo que pasa es de un corral a otro ah yo no le rezo al Cristo de yeso o a la Virgen o al Santito de madera de yeso pero le rezo a la cuatulica que es un monolito de piedra y le prendo inciencias la misma estupidez nada más disfrazada con otro otra máscara otro egregor y creando egregor es igual que el egregor de la pachamama no existía la pachamama pacha sí mira hablando de eso pacha en plonacimi aymara significa espacio y tiempo entonces le están diciendo ¿quién es tu mamá tramposamente? el espacio y el tiempo cronos el que se rúa a tus hijos este planeta no es lo que nos dijeron esto es una cárcel por más fuerte que suene por eso ya que dejar el rollo pachamamero eso no existe si tú sigues rezándole a la pachamama la catulique es una entidad es un egregor como el egregor de Jesús el egregor de la Virgen el egregor de que tú me digas y es crea su propia vida y se alimenta de esas energías por tu creencia y por darle tu energía entonces ya basta de crear y darle alimentar a esos egregores esto es un simulador habrá que saber cómo estar en él sin ser parte de él los abuelos decían aprende a estar en el tonal pero sin ser del tonal que es la ilusión tonal es la luz la ilusión tú eres el nahual la totalidad y no necesitas nada aprende conoce tu entorno pero no es para idolatrarlo no es tu mamá no es tu papá no es nada de hecho de hecho ya te dije madre viene de mater materia y nuestra madre no es la materia es decir es un espíritu y cómo tu mamá va a ser la materia imposible entonces esto es un holograma que te lo van a poner bonito para que te enamores de la cárcel pero jaula de oro es jaula aunque sea de oro entonces sabemos cómo interactuar con él respetamos claro saludamos nos presentamos porque todo tiene vida todo está resonando pero de eso ya a decir que mi madre y rezarle y cantarle y no sé qué y ofrendas y no si yo fui a Perú una vez y no les voy a contar lo que me dijeron de la Pachamama porque se van a espantar los copias peruanos que la según Pachamama el egregor exige sacrificios humanos imagínate el egregor entonces por eso estamos fantaseando en tantas tonterías porque ya no crees en Dios pero no lo crees en la Pachamama ya no crees en la Pachamama ahora en el universo fantástico que la NASA te pone que es falso de computador y así de un corral a otro el chiste es que no salgas y no te empoderes y siempre minimizar al ser humano siempre es tú eres menos tú necesitas de lo de afuera necesitas comida necesitas que la máquina necesitas que el cristal necesitas que tu varita mágica que necesitas que alguien te limpie siempre es afuera afuera y cuando te haces responsable dices se acabó cortas con todo ese circuito de extracción energético vampírico negativo y dices yo me hago responsable y no necesito que nadie me jure ahora hablando por ejemplo de la famosa Pachita Pachita es con quien curaba una entidad y no era Cuauhtémoc porque en el libro de Jacobo Greenberg dice que Cuauhtémoc hablaba de Cristo y dices no puede ser si no conocía bueno a Jesús porque dice otra cosa al Cristo es un personaje que no lo conoció ¿cómo puede hablar una entidad de Jesús? eso es mentira entonces era una entidad vete a saber tú quién era que hacía cosas buenas pero nadie habla del POS Pachita ¿qué pasaba a las personas que curaban? porque tú a la hora que te curan estás firmando un contrato con algunas letras chiquitas que claro ¿tú crees que es gratis? no si te decían bueno te materializo un órgano pero ¿a cambio de qué? a cambio de muchas cosas que no se saben y que nadie habla del POS que nada es gratis en esta materia te dije entonces tú cediste tu responsabilidad de autosanarte por eso tú eres tu propia medicina y se lo legaste a una entidad que sí te va a ayudar porque es convenciera pero a precios muy altos te pueden joder con tus hijos hacerte la vida imposible después ponerte otra enfermedad vete tú a saber cómo son los contratos que cada quien hace entonces jamás los toltecas jamás le pedimos a nada afuera no le rezamos a nadie jamás cedimos nuestra energía siempre es hacia adentro abrimos nuestro propio universo manifestamos de nuestro propio centro lo que queremos porque yo soy poderoso a mí nada me va a venir a minimizar uso herras ciertas para asistirme porque hay que usarlas como un cristal como algo pero soy yo el que le doy el poder a ese cristal soy yo el que en esa máquina me va a ayudar a hacer tal cosa entonces no delego mi responsabilidad ni me hago víctima y jamás le voy a pedir afuera nada porque sé que son egregores que se alimentan de mi energía y esto venimos la moneda de cambio en la matrix en el tonal es tu energía fina por eso es que los toltecas inventaron cómo guardarla y lo mejor guardarla es en el mundo aséptico en los ayunos en el no tener relaciones sexuales que es la maniador en estar descalzo sobre la tierra en hacer pases mágicos que es también que es el tai chi chikung que en el mundo se pase fatal para distribuir la energía o sea son cosas que nos asisten pero que tampoco que hay que crear manías porque si tú te te enamoras del método ya creas dependencia y la dependencia no te va a dejar salir a lo mismo que el meditador y necesito mi meditación no necesitas de nada lo quieres hacer hazlo pero igual que danzar igual que pues es parte pero es un juego diviértete pero no creas que haciendo la forma estás salvado o el que hace yoga media hora diario o el que va a la iglesia a rezar los padres nuestros o el que se mete al temazcal más caliente o el que hace kinam o el que hace pases mágicos esas son cosas que si te ayudan y te llevan la vida más ligera para como bastones para ir subiendo adelante pero sabes que es la forma no es el fondo el fondo es este compromiso contigo mismo de hacerte responsable y de dejar ya de fantasear y darle tu energía a lo exterior lo exterior es una trampa con letras mayúsculas y créeme todo absolutamente todo es falso en este simulador nada lo entonces mejor sea inteligente y nada más emprende interactuar con el mundo de afuera y ya pero siempre sacando todo de ti y eso se llama egocéntrico que es positivo porque pongo al ego en el centro el ego no tiene que estar extrapolado tiene que estar centrado y por eso el eje de la toltecaio es esa trinidad centro equilibrio fluidez cuando regresas al centro al corde a la cordialidad entras en concordancia estás cuerdo hay equilibrio y cuando hay equilibrio todo fluye así es la vida por eso el tiempo viene de templanza que está templado y ya nada más aprendes cómo funciona todo lo demás que es tan fácil como lo dijeron en ese ecuación y dije bombantes y estudiar la superfísica cuántica y no sé que pura patraña porque no pasa en la realidad son puras teorías y cuando ves que es más fácil cómo se juega este simulador pero no te enseñan cómo porque si de entrada si la rata no sabe que está en un laberinto ya estamos mal y después del eje de laberinto no se sabe como los conceptos para recorrerlo pues siempre va a estar perdido en estos ciclos como llamamos de bucles de repetición mordiéndose la cola a la serpiente pues ahí estás en el samsara repite 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 entonces en resumen es eso qué bonito que estamos ya en esta era de renacer de verdad de renacicierto de la que está regresando la memoria implícita guardada en el código genético de la supraconciencia para desconectarnos de esa mente colmena donde todo el mundo está con estas fantasías y poner los pies sobre la tierra y decir yo me hago responsable y saber que eso que la salvación la tienes tú porque en cambio cuando delegas que afuera va a pasar algo y dejas pues ya dejas que pasen las cosas precisamente vas a dejar que pasen porque se van a pasar y tú se van a pasar enfrente por tus conceptos y con todas esas programaciones que crees que van a ser pues no van a ser porque no tuviste tú la responsabilidad de agarrar el mando y decir ahora yo dejaste que vinieran a salvarte según tú los intraterrenos los arturianos los maestros ascendidos los mayas galácticos jesús buda la virgen quien tú quieras el agregor que tú quieras no somos nosotros y eso es lo que me gusta de nuestra sabiduría ancestral la tortecaya que es la realidad de la tortecaya no sea ese a lo místico chamánico que nada más podían ciertos hombres y mujeres y sobre todo si comes peyote y ayahuasca más trampas y más trampas esto es más fácil y es de carácter práctico cien por ciento de ser consciente y esto reitero lo vas a empezar a ver hasta que no tengas el avatar limpio porque si el avatar no está limpio la mente va a estar sucia todo el tiempo y es el zumo del espejo jamás te van a dejar el más allá y te vas a aferrar porque el ego no quiere que sea eliminado y se va a aferrar a sus creencias y eso se llama disonancia cognitiva no como crees este voy a estar loco ya como crees que la tierra no es nuestra mamá como crees que no se cree tal cosa como crees que no existe tal cosa como crees que voy a dejar de comer no como crees que voy a dejar de tener sexo no como bueno pues está bien aquí nadie obliga a nadie ni nadie ni estamos imponiendo nada aquí estamos pasando un mensaje porque lo único que somos mensajero porque la soltecalia es lo que dice una vez que lo aprendes pasa la palabra la 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 pásala con tu filtro claro pero nadie te tiene que creer más tú enseñas la puerta y tú dices cada quien decide si la pasas porque la puerta es la misma para todos no es porque tú la hayas descubierto no es porque tú como la soltecalia te lo te lo lo hiciste por mereciciar hiciste méritos eso le llamamos más igualista y el más igual y el que se lo merece aquí nadie te la llevará a nada es porque has hecho tu labor de investigar de saber más y de practicar que es lo primordial entonces vas llegando a eso y dices bueno yo lo quité los humos y ya es que está la puerta y el camino siempre ha estado ahí pero los humos te han puesto espejismos para para hacerte creer que hay muchos más caminos y que son los que te pierden te empiezas como una ramificación y hay que irte por otro lado y te vas como se dice vulgarmente por las ramas y no hay un solo tronco un eje direccional que lo pusiste en esa imagen de quien puse que es crecer a la verticalidad y eso es ser un tolteca el que crece a la verticalidad de la vida en la ascensión de frecuencias por eso tolteca viene de toli toli que es un junco que crece al lado de los estanques entonces es un junco que crece recto dijeron eso hay que hacer como un junco como un toli y por eso vas a ser un tolteca alguien que tiene esa esencia de crecer a la verticalidad de la vida sabiéndose mover en la horizontalidad salvando su energía y con maestría pero para ascender y irte de simulador y pasar a la plantilla original de vida que aquí no es nuestra casa aquí no somos aquí no vienes a evolucionar aquí no vienes a aprender eso es fácil ya sabes todo pero estás atrapado desgraciadamente y amnésico entonces cuando empiezas a recordar tienes otra suerte esa es la misión ¿cómo? porque estás hablando de cómo salir de la Matrix cómo jugar en la Matrix no identificarse por lo que está en el exterior de estar centrado en uno mismo que somos nosotros quienes tenemos las preguntas y las respuestas pero ¿por qué la esencia encarna? ¿por qué venimos aquí? mira lo que dicen los textos hiperbólicos es que de entrada nos encarcelaron como un poco a la fuerza y con engaños nos atraparon estábamos en un tipo de de realidad diferente y llegaron estos seres interdimensionales que son parte de la esencia pero no se sabe 100% cómo se distorsionaron por qué cambiaron y se le llama el demiurgo que es el controlador de la materia y es el famoso dios que todo el mundo le reza que su nombre se llama Yabel Metatron Metatron significa vincularse con el mundo entonces encadenó al espíritu a través del alma creó algo que se llama alma y después el cuerpo físico y empezó a deformar la materia en esta densidad y nos atraparon y nos engañaron entonces también se dice que puede ser también en otras cosas que a varias esencias de afuera los engañan y les dicen ah pues mira casi casi como venderte ven de Disneylandia acá la vas a pasar cheve ven a disfrutar y te ven en el tour y pues dices bueno a ver voy a ver porque también afuera en esa esencia no existe la mentira como tal eso pero estos seres no sé por qué se distorsionaron tanto que a pesar de la serie de la misma fuente pues vean con esas manipulaciones no hay sino para serte sincero no hemos llegado acá todavía estamos despertando y así podemos hacer conjetura pero que pasa eso que te engañan y una vez que entran ah cabrón ahora como me lo dijiste ah pues no entonces tienes que jugar así y te empiezan a meter en un juego megatétrico y horrible que aquí todo es depredación cómo es posible que un ser tenga que matar otro ser para vivir como los animales y comer plantas y todas tienen vida entonces por qué tenemos que depredarnos para vivir y eso le llaman naturaleza y armonía y madre tierra discúlpame pero yo gracias no gracias yo no quiero ese mundo de mierda donde todo el mundo tenga que ser vampírico este mundo vampírico y extraer energía de otro que no lo que el ser humano no lo debe de hacer porque ya está comprobado que no pero los de afuera sí se comporta así los animales también tienen cabrones tienen que aprovecharse de otro ser no son conscientes o no lo sé y es un mundo donde cada la competencia y un desorden medio raro que dices esto no es nada bonito o sea es un juego bien tétrico que solamente una mente parasitaria creó entonces por eso dejemos de idealizarlo y de ponerle tampoco es para estar sufresionado ni viviendo con el miedo ni la víctima no digo bueno ya me quito toda esa fantasía por fin me libero del yugo religioso y del yugo fanático místico pachamamero y digo ya sé dónde estoy estoy recobrando mi esencia mi memoria de la esencia y sé que ya no pertenes por aquí entonces voy a hacer ya todo lo que esté en mi poder para alargarme de aquí que yo ya no quiero seguir reencarnando aquí y aparte aunque seguir reencarnando está el peligro de que dos tres reencarnaciones más y ya no salgas del simulador porque este simulador es un parásito que lo hicieron para extraer energía es una granja y la extracción de energía es literal por eso la granja humana entonces la esencia bueno más bien el combustible de tu esencia por llamarlo de una manera aquí en la matrix si es si tiene final si es finito afuera no pero aquí sí entonces por eso lo hicieron para robarte tu esencia de quantum de silicio y en un momento ya no vas a reencarnar más ya sea te volviste polvo espacial y cómico ya no sales tu esencia se quedó extinguida aquí ya no regresas a la plantilla original por eso corno es peligro por eso no que desperdiciar otra encarnación más porque tú no sabes que pueda ser la última inclusive que te quede última para decir ya es mi chance para salir del simulador si no se maneja que puede tener dos más quién sabe eso ya son especulaciones pero pues vete todos a ver pero mejor ya no especulo y digo aquí estoy voy a sacarle provecho a esta encarnación si ya lo estoy sabiendo no es tampoco decir ay que difícil mejor me resigno y a la siguiente encarnación y me tomo vacaciones no no va por eso ya no ya no hay que perder el tiempo regresando a este rollo del tiempo y tomarlo por los retorno por los cueros y decir basta yo me quiero largar ya de aquí ya basta a quién le gusta estar en este simulador es increíble la vida la verdad de quién viene a trabajar venir a esforzarse que bueno cuando le cambias el enfoque y estás de otra manera si puedes vivir más llevadero pero aún así ves alrededor y dices hijo mío por más que quieras crearte tu burbuja no puedes tapar de ser con un dedo y por eso pues sí hay que crear nuestra propia burbuja de protección y por eso estamos enseñando cómo crear realidad que los proteques lo hacían para vivir en una realidad aparte donde sea más amable donde estemos en este mundo del pesador del trabajo de la poda de la friega de la extracción de energía pero con la conciencia de que porque también puede ser de que nos dormamos en los laureles y decir ah como ya tenemos en un mundo idílico la cual vea todo bonito chaladá y nadie trabaja me quedo aquí no decir bueno ya la pasamos mejor porque si hay mejor maneras mil veces prefiero vivir de ese modo al modo zombie en el que seguí viviendo la mayoría de la sociedad pero sabiendo que aún así me tengo que ir entonces también ese modo de vida lo he visto nos va a facilitar más encontrar la salida hacia él porque qué diferencia hay de que en un mundo donde tienes que estar todos los trabajando para sobrevivir si no tienes casa si tienes que estar moviéndote o sea no te has distraído ¿me entiendes? en cambio cuando no tienes distracciones y tienes tu zona de confort de cierta manera bueno aquí también te digo puedes caer que caigas en la conformidad extrema y ya no te des cuenta de que durmas más pero no hay que agarrarlo de esa manera decir bueno yo ya tengo un lugar donde estar seguro ya necesito que preocuparme donde dormir porque quien quiere dormir abajo de un puente en una ciudad horrible nada eso no te deja estar enfocado te estresa y también estar pagando cuentas y con hijos y qué va a hacer de la colegiativa de tu hijo y que mañana tengo que comprar no sé qué y hacer de comer y te digo pura distracción por eso la familia es el programa más distractor de la matriz es el primordial programa que implantaron al ser humano para anclarte para ser dependiente entonces si no tienes hijos si no tienes con preocupaciones tienes ya un lugar y esto y creas que tú sabes cómo manifestar lo que necesitas aquí de reciertas en la matriz pues ya te da un cierto confort pero para ponerte la pila y decir bueno como ya no tengo esas preocupaciones esas distracciones ahora sí me voy a enfocar en mí solo en mí y no tengo ninguna distracción de que es que te voy a ir al trabajo es que tengo que entender a mi hijo tengo que entender a mi pareja no, no tienes que entender a nadie más que ti entonces ya te pones a recapitular en la tradición torteca tenemos una recapitulación que es volver a traer la energía este cómo recuperar tus pasos que diste y seguir creando energía fina y depurando la batara la batara hasta que lo cambies de frecuencia lo vuelvas de silicio otra vez porque es real es un proceso químico real no estamos hablando de algo metafórico pero para eso lo tienes que llevar a un grado de pureza entonces estás fuera de las tentaciones matrix donde estás en una comunidad donde ya nadie come ya nadie bebe que ya hay comunidades para decir y gente que lo está haciendo desde hace muchos años no es nada nuevo ni es algo hipotético o como místico que solo propósito logran cualquiera lo puede hacer siempre y cuando tenga su compromiso y haga su labor de mérito propio aquí nadie se ganó nada por ir a una escuela o porque alguien te dio un título o te dijo o te avaló o te dijo que sí te dio validación si ya no tienes esas necesidades falsas que cubrir ya no trabajas ya no estás distraído no tienes hijos no tienes que comer no te robas energía con la comida con el sexo con todo por eso creo que importante es el mundo ascético por eso es que todas las culturas iniciáticas son ascéticas de hecho los seres humanos hoy en día más fuertes del planeta hay muchos en todo el planeta pero los que más ahorita en este tiempo son los monjes shawl que practican el mundo ascético y son son seres chaparitos chiquititos de unos 60 algo así pero hay unos más altos pero en general son así y son fuertísimos de hecho les puedes romper cualquier cosa su abdomen se pueden parar arriba de la punta de una lanza con el abdomen en equilibrio no duermen o sea salen cuerdos están energéticos he visto como pueden prender fuego así de la nada con su ki y prenden un papel de fuego rapidísimo se pueden transportar también aquí lo hacían en Perú en Bolivia en México de hecho en los virus de Castañeda señalan que los naturales así de repente lo veían aquí estaba ahí arriba porque tiene la capacidad que también por otro lado eso me gusta que digo mira jugar en la Matrix de otra manera donde nos podemos teletransportar donde nos podemos usar la telepatía la televisión la teleaudiencia la visión extracular que chévere vivir de otra hasta volar quien dice que no puedes volar el sistema pero que desprogramas como en la película de Matrix Neo se desprogramó y pudo hacer lo que se linchaba la gana ya quiero aprender con Fu a ver abajo el programa ya sé quiero aprender a no sé voy a decir ejemplos banales pero para que lo entendamos no sé conducir un helicóptero abajo del programa para conducir un helicóptero operarlo ya listo me subo al helicóptero y lo puedo volar así como en la película es que es real es que esto es un programa entiéndelo es un software cuando lo sabes hackear y sabes que los códigos reales los passwords también decretar de la manera correcta lo puedes hackear a tu manera pero para qué para divertirte jugando mientras sigues en tu proceso de autotransformar el avatar hacerlo más útil y crecer a la verticalidad de la vida entonces esa es la nueva era la verdadera nueva era no es una noche falsa de fantasías en la que ya el ser humano consciente tenemos que pasarnos al ser humano supraconsciente y dejar atrás el meta humano el meta verso todo el mundo de transhumanismo que ya están bien puestos con su agenda 20-30 que la estamos viendo que se está cumpliendo de manera cabal pero si no haces este camino por mérito propio de tu transformación ¿a dónde vas? a ningún lado más que al mundo de la muerte al meta verso pero precisamente eso Roberto cuando tú ya has hecho este trabajo tienes que pasar necesariamente por otra pantalla tienes que ir a la quinta dimensión jugar a la quinta para ir a la sexta a la septiembre tal vez te digo que son se dice que son doce simuladores son doce dimensiones entonces tal vez pasas otro simulador y ahí al otro y ahí al otro ahí si no te lo puedo decir con certeza de lo que se está manejando simuladores claro que si se ve que hay doce simuladores pero son extractores de energía también sí todos los los simuladores siguen siendo la matrix pero hay capas de la matrix es como las monitas rusas una dentro de otra entonces para irte de la última capa pues es la doceava como dicen la treceava la alcanzas o tal vez haces una buena labor como somos seres multidimensionales los cuerpos están en las doce dimensiones pues tal vez se da un efecto como de sincronía y te zafas de aquí y haces que el que sigue suba de frecuencia y así no sé tal vez pueda saltar nuestras conclusiones viendo cómo funciona más o menos aquí las leyes del constructo o resonancia a lo mejor si haces una buena labor aquí de esto que estoy hablando a lo mejor ni siquiera tienes que pasar por los demás simuladores pues quién sabe ahí sí ya no ya no ya no ya no llegamos tan lejos todavía de comprensión porque por ahí te lo estamos pues todavía recordando pero bueno pues da igual ahorita lo que nos evoca es esto ¿para qué quieres saber de los otros simuladores? si no puedes ni entender el de 3D ¿para qué quieres saber el de 5D? si es un pedo este primero resuelve el pedo de este el problema que tenemos aquí de 3D es lo único que nos tenemos que preocupar ¿no? el problema sigue siendo el mismo estar parasitado a mí me da igual estar parasitada en 3 en 5 en 10 o en 12 yo lo que no quiero es ser parasitada pues sí pero primero ocúpate en el que estés consciente que es el de 3D y no no es así de ay bueno es que en el de 5D no estoy parasitada entonces ya me voy no ¿a dónde vas? pues el de 3D está bien bien y todos están anclados porque estamos ya no somos multidimensionales entonces lo que a uno le pasa le pasa al otro pues ahorita tú estás en este consciente en este traje de 3D pues sé responsable cuídalo y transfórmalo haz la labor que viniste a hacer por eso la voz de esclavo viene de ex labor el que ya no hace su labor el ex exterior el que hace la labor afuera dejó de hacer su labor interna por eso todos son esclavos porque ya dejaste de hacer tu labor entonces haz la labor que viniste a hacer no el trabajo trabajo es trabarte hacia abajo trabate hacia abajo no haz la labor colaborando con tu ser también con los de afuera contribuyendo con tu tribu que también eso la unión hace la fuerza pero saber que ese colectivo está formado de individuos tú conviértete en ese eslabón de esa cadena fuerte para que cuando lo pases a la colectividad esté un individuo fuerte y así puros individuos fuertes vamos a formar una cadena que no se puede romper o sea que va a ser desrumpible así fuertísima pero en cambio uno de los eslabones está medio ahí todo en clenque y débil pues lo van a jalar y se va a romper entonces nos va a joder la colectividad porque como los espartanos le hacían antes cuando se ponían en su escudo así de todo decían no tú ahorita el guerrero estás débil no puedes entrar en su escudo de protección porque con que uno de los guerreros esté débil va a debilitar a los demás entonces lo apartaban por lógica claro entonces lo mismo ok ponernos el compromiso de entrar a ese escudo de protección pero con tu resonancia bien puesta y con tu fortaleza y tu compromiso de que ese individuo va a estar fuerte para que cuando te integras a la colectividad hagamos la fuerza real no una fuerza toda ahí a medias ¿no? sí, sí ¿puedes hablarnos un poquito de homosexualidad por favor? ¿de qué? de homosexualidad ¿hongos? homosexualidad ah jajaja jajaja en sí hongos mira de entrada la palabra no está correcta porque homo es hombre y sexo homosexualidad significa un hombre sexuado o sea la especie humana entonces todos somos homosexuales porque somos seres sexuados tú eres mujer eres hembra ¿por qué eres hembra? porque tienes una vagina tienes hormonas que producen todo tipo de hormona que el del hombre tienes dos tetas tienes una cadera ¿yo por qué soy un macho? porque tengo un pene porque tengo testículos etcétera porque produzco testosterona etcétera entonces todos somos un homo con un sexo definido todos aquí no hay esas tonterías de yo quiero ser lo que quiero ser no naces hombre naces mujer no hay más esa es la biología pura y dura la ciencia real no hay un gen homosexual no hay un cromosoma homosexual no existe eso los homosexuales se hacen ¿y por qué se hacen? por contaminación externa y después por factores psicológicos o emocionales pero esos son esos vienen después ¿qué pasa? el ser humano está naciendo intoxicado a full nace con disruptores hormonales y con una invasión de hongos y de bichos que por algo escuché lo de hongos porque está relacionado hay hongos que te hacen cambiar de sexo y está comprobado esto no es una teoría y también químicos que cambian tu sexualidad como los disruptores hormonales endócrinos los dos más peligrosos se llama bisferol A que viene en todo lo plastificado todos los plásticos tienen bisferol A la mayoría y uno que se llama atracina que usan en la en la agricultura como un herbicida o como un fertilizante me parece y ese comprobó por ejemplo que ranas machos expuestas en agua con atracina a los 15 días cambiaban el sexo y estaban poniendo huevos imagina entonces es algo que se hace a través de la toxicidad del cuerpo por eso vemos que todo es lo físico entonces te intoxican y el ser humano nace intoxicado de entrada a un bebé nacen y con que lo empiezan de entrada los dos padres están intoxicados eso dos nace el bebé automáticamente en el mundo moderno disruptores hormonales mamilas con chupetes con plástico con misfero su ropa de poliéster de nylon que también son derivados del petróleo disruptores hormonales y los tapan todos productos de bebé talcos cremas desodorantes pañales toallitas todo eso y no nomás al bebé al ser humano en general pero como bebé te estoy diciendo desde donde te empiezan a atacar de manera física tu sistema hormonal la comida etcétera después la carne el pollo todo lo que se refiere al cadáver animales tiene hormonas que no te corresponden y aparte las hormonas naturales del animal y dos las hormonas sintéticas que les ponen los pollos están hormonados entonces tú comes pollo comes hormonas que no te corresponden cambian tu sistema hormonal te empiezan a crecer tetas a los hombres y ha comprobado la leche los lácteos también hormonas que no te corresponden de una vaca y aparte hormonas sintéticas entonces a veces están corrompiendo tu sistema hormonal y te das cuenta y vas creciendo con tus juguetes de plástico los chupas y eso entonces y después te empiezas a poblar con ciertos patógenos en especial hongos que te cambian el comportamiento hacia el comportamiento homosexual quieren reproducirse a través de sobre todo del sexo anal que es lo más aberrante aunque sea de hombre y mujer igual el pene no fue diseñado para meter en el ano porque el pene imagínate tienes una apertura lo metes en una cavidad donde hay excrementos es algo aberrante si te opones a verlo entonces no puede ser natural eso te lo producen los parásitos porque quieren ellos les gusta ese ambiente hay muchos hongos y parásitos que les gusta esas porquerías entonces no eres tú y después ya viene el rollo emocional que tenemos que ver si tu mamá era autoritaria si tuviste ausente a tu padre ausente o tu padre era muy femenino y no daban no sea nada más que la mamá lo que haga y la mamá era muy fuerte o qué sé yo o inclusive ya las violaciones que te hayan toqueteado desde bebé violado no se diga una violación entonces cambia el trauma y como la mente está contaminada y controlada por los parásitos amplifica y te hace creer que eres homosexual entonces el homosexual se hace con diferentes cosas y hoy en día peor con el lavado cerebral está en todo el mundo alrededor que está en esta agenda homosexual lesbica no sé cómo le llaman ya tantas letras que tiene que te quieren hacer a fuerza además aparte fíjate ¿qué tiene de orgullo? ser gay es como decir también ¿qué tiene de orgullo ser heterosexual? nada eso no es de orgullo es simplemente una preferencia sexual ¿no? orgullo es que hagas algo por la sociedad si vamos a antecer un día es porque contribuiste a hacer algo no porque te guste una mujer o un hombre o lo que quieras eso que tiene de orgullo es como lo llaman el cerebro y bien ya tú prendes la televisión para ver sobre todo Netflix estas plataformas y un 90 80% no sé más o menos son puros ya todo tiene tema homosexual es como a fuerza lo tengo que meter ¿por qué? ahí te das cuenta que es una agenda para lavar el cerebro inclusive yo he escuchado entrevistas de gente que se dice homosexual que está consciente de esto y dice es que yo soy homosexual pero no pertenezco a lo que me diga yo estoy en contra de que laven el cerebro a los niños en las escuelas esto es una decisión propia y muchos lo están revirtiendo también porque hay testimonios de ex homosexuales que se dicen yo me curé de homosexualidad porque es una enfermedad literal tanto física de lo que estoy diciendo como mental de hecho todavía en los años 80 por ahí 90 entre los manuales de psiquiatría estaba la homosexualidad como un trastorno mental y a partir del siglo XXI de manera truculenta pagado por estos lobbies lo quitaron sin ninguna investigación científica nada más dijeron quítalo para que no vean que eso y lo empiezan a normalizar estamos normalizando en una mala homosexualidad tantas agarraciones tantas cosas quedamos por sentado todo porque no caminamos con nosotros no experimentamos es más fácil creer que pensar y peor es más fácil pensar que hacer entonces es donde tenemos que ya soltar todas esas distorsiones poner los puntos sobre las sís y actuar de manera más coherente y ver cómo lo están atacando de todos los flancos que hay una una conspiración grandísima al ser humano y que reitero que no es un secreto a vos la micología que es el el estudio de los patógenos sobre todo de los microbios te lo dicen que hay que hay hongos literal hongos ni siquiera largas hongos que te cambian la sexualidad que te hacen ver de otra manera que te hacen ser agresivo que te hacen ser depresivo entonces ya ves cómo está el ser humano parasitado entonces el comportamiento del ser humano moderno bueno también del anterior porque ya comía mierda desde que empezó a comer es parasitario entonces ahí donde entra la premisa de Tezcatipoca que dices que es el humo en el espejo a ver del 100% que te dice ser en este simulador yo creo que si dices el 99% no eres tú y vamos a dar el beneficio de la duda del 1% porque inclusive yo todavía lo pondría el 0.1 no somos nosotros somos una construcción una construcción social social de la A la Z todo ni siquiera coges tu nombre ya de entrada no escoges tu religión no escoges nada no escoges tus papás no escoges absolutamente nada todo te va programando no escoges si quieres comer o no si quieres desbautizar o no te lo imponen y después ya lo ves y lo aceptas y lo das por sentado todo porque pues ya o sea tienes que seguir al rebaño porque si no pues eres el raro y quieres encajar y ya tienes el lavado del cerebro porque el cuerpo está todo contaminado entonces no somos nada eres un tu vida es un programa basado en el drama en el sufrimiento y en la víctima ese es el programa Matrix primordial que le gusta jugar a todo ser aquí sobre todo que te des cuenta que se ha sido programado de la cuna a la tumba te van programando y programando entonces no eres homosexual no eres negro no eres chino no eres musulmán no eres católico no eres cristiano no eres mexicano no eres español no eres nada eso son puras tonterías puras etiquetas falsas no eres vegano no eres carnívoro no eres nada de todo eso son etiquetas estúpidas para hacerte jugar el juego del ego para que te identifiques afuera con algo con algún movimiento entonces basta las etiquetas el ser no necesita etiqueta el ser es y dentro de ese juego hay una coherencia que se está rompiendo entonces también hay que darnos cuenta que la coherencia es no comer no beber y si hicimos esa coherencia pues lo único que hablo de comida el sistema fisiológico lo examinas y lo ves eres un ser más frugívoro aunque no eres nada pero bueno no necesitamos comer pero en ese sentido se acepta más una fruta que un cadáver por ejemplo entonces hay una coherencia reitero y los animales en ese sentido si la llevan un animal sabe dónde vivir sabe qué comer y sabe cómo estar en los ciclos de manera armoniosa por eso los animales son longevos y viven en armonía hasta que no llega la mano del hombre a cagarla no pasa nada cuando has visto un cuadro de elefantes con diabetes o un elefante de la India que viva en Londres o un cóndor que viva en España no existen o no sé una anaconda que viva en Siberia ningún animal vive donde no debe vivir cosa que el hombre sí hace el hombre no debe salir de los trópicos porque es la zona de confort donde siempre la misma cantidad de luz y de calor en caso sales de los trópicos o te cagas de frío en el invierno o te cagas de calor en el verano y no hay frutas no hay nada ¿qué tienes que estar viviendo en la tundra de Alaska o de Siberia? nada a menos que ya seas un ser de estos conscientes de avatar maestro que ya no come ya no ve nada pues así controlas todo pero en su mayoría no es entonces tienes que estar comiendo focas y pescados y no hay necesidad o el que es en un desierto ¿me entiendes? nada que ver o sea y después un animal por ejemplo yo nunca he visto a un caballo que coma un filete de res o el que le den pollo nunca va a comer lo que no le corresponde comer y luego ni son glotones por ejemplo un león no creas que caza diario un león puede cazar una vez una cebra se puede tardar semanas o hasta meses no es como en el National Geographic que nos ponen que cazan diarios son salvajes es nada más para venderte la narrativa de la droga comida un cocodrilo también puede cazar o hay algo que se le acerca al estanque si tiene suerte porque es bien difícil el depredador del cocodrilo para que casi le cuente mucho trabajo y pueden pasar semanas meses inclusive no comer nada está en ayuno y no está jodido no está flaco no está enfermo luego muchos de ellos invernan el colirio inverna el oso y varios animales se meten tres meses a estar en ellos mismos a regenerarse porque entran en los ciclos reales del simulador que son artificiales pero son parte de la coherencia del simulador por eso reitero conócelos no los idolatres es que te sirve idolatrala la madre tierra de qué sirve si ni siquiera es tu madre y dos no conoces sus ciclos si eres parte del planeta porque somos un fractal como todo entonces quieres cuidar a los animales quieres cuidar a las aguas a los ríos a los mares a los árboles sí que chévere a las montañas pero no te cuidas a ti no te eres farol de la calle es cuidar tu casa tus aguas están sucias pero ah si no contamino el agua de afuera qué bueno pero el agua primero empieza por tus aguas quiero salvar a los animales sí que chévere pero salva pero salva de ti primero no te vienes a salvar a nadie entonces no hay una convergencia estamos divergentes en todo sentido y totalmente descoherentes no hay coherencia en lo que hacemos pensamos y decimos entonces en ese sentido es un programa el ser humano que ha sido domesticado es el sueño doméstico los abuelos lo llamaban el mitotivista el mitote que decimos los mexicanos que es la danza donde todo el mundo habla nadie se entiende baila su ritmo y esa es la danza mental por eso hay que aplacar la mente por eso usamos esta cinta que se llama ishkualmekat ishkualdil ishkualdil que es frente mekate la cinta que divide la frente que es la persona que no soy y es para hacernos una señal de yo no soy la mente no soy la emoción la controlo la neutralizo yo siempre tengo que hablar y funcionar desde mi esencia corazón entonces hay que aplacarla porque es la que te mete en la dualidad y en las trampas que es donde te programan y la mente está afuera el que capta las cosas de la mente es el cerebro y quien controla el cerebro el intestino grueso en el intestino donde viven los parásitos que a través del nervio vago por impulsos eléctricos y los chakras todas estas tonterías eléctricas manda señales manda datos manda información quiero esto quiero sexo quiero pizzas quiero cerveza quiero vino quiero sexo quiero adrenalina ¿me entiendes? pero tú no quieres nada de eso tú no eres nada de eso tu cuerpo no necesita nada de eso es el parásito y el parásito te dice cómo comportar quiero el otro ahora voy a hacer así y después ya la programación externa que está afuera tú te acabas de lavar el cerebro a convencerte cosas que no son reales como la homosexualidad y con muchas otras cosas más nos ha quedé detenernos a decir bueno vamos a funcionar más en la coherencia del simulador no para idolatrarlo pero para conocerlo y saber que si entras en ese flujo más coherente como funcionan las reglas de este simulador pues vas a jugar mejor como en el videojuego si conoces cómo son las videojuegos o en el juego de mesa ¿no? que jugábamos la oca si no conoces las circunstancias de la oca a ver pues cae igual en esta posición pero no sé ni qué significa o en el serpiente de escalera estás y de repente caes en la serpiente o caes en una escalera pero no sabes que esa te sube a otro y no la subiste porque no sabías o no sabías que esa serpiente te va a andar para abajo y te metes y te va a andar para abajo entonces por eso es lo mismo que saber las reglas del juego para poderlo sortear y jugar de mejor manera manifestando las erras ciertas de certeza que te hacen mover dentro de la materia por eso te digo la materia si es necesaria pero no caigas en el materialismo úsala como es un medio punto no es el fin y no es tu madre y la materia no es tu madre y la materia no es tu madre úsala a tu favor que está en el mundo material conócelas si quieren conocer las reglas del simulador lean el equivalión esas son las reglas principales del equivalión todo es mente te dicen pues sí pero no es la realidad la mente es el constructo que es el hacker pero mínimo conócela y tranquilízala y neutralízala y para poder neutralizar la mente que es la antena del cerebro tienes que limpiar el intestino sí o sí por eso estamos colonizados por el colon todos los colonizados porque ahí es donde viven los parásitos que tienen controlada tu voluntad entonces saben que fuerte todo está todo está relacionado este aparato que nunca conocimos cuando nos enseñaron antes en la escuela y yo no aprendí esto de la noche a la mañana y no me lo leí en un libro no lo bajé del registro akáshico no lo bajé de mi experiencia no estoy inventando nada por eso observen es porque me he vuelto un buen observador un buen acechador un sincretista porque he estudiado todas las culturas y aparte hoy en día el internet nos ha venido a brindar muchísima apertura la verdad vas a aprender más en un video como este que estamos hablando en youtube o en cualquier plataforma que en la universidad o que en la escuela que en la escuela que aprendiste nada repetir fechas de batallas ecuaciones estúpidas que jamás usaste la hipotemusa del cuadrado de la raíz cuadrada cuando usaste eso en tu vida nunca nada más con que sumes rete, divide y multipliques basta aprenda un idioma es lo único que yo le gané con la escuela que aprendí el inglés y por ahí cositas y apuntar y a lo que la matriz ahí te pide pero de ahí en fuera que te enseñan a competir a nada más a no cuestionar a ser sumiso a callarte a ser todos iguales con un uniforme y ¿me entiendes? a moldear la mente de los seres y a bajarte a que tú necesitas estudiar algo para hacer algo aparte que ese estudio está fragmentado porque tú vas a ser especialista nada más por ejemplo en el cuerpo humano alguien estudie medicina no, pero es que tú tendrás que especializar en los riñones nada más no, tú en el pulmón no, yo en la vagina de la mujer no, yo en el pie izquierdo si es holístico no podemos ser fragmentarios si quieres estudiar el cuerpo lo vas a estudiar todo porque es un tono en conjunto pero la consigna es divide y vencerás para que no sepas toda la información entonces por eso el sincretismo es eso tomar todas las informaciones de todas las culturas discernir saber también dividir el trigo de la cizaña y vas atando cabos y bajo la observación y bajo la permiso de la experimentación ya las porcentadas estas cosas que estamos hablando porque reitero las estamos viviendo experimentando no porque lo leía ahí en el libro entonces es un sendero y un camino muy individual donde a cada quien le va a tomar diferente tiempo no es que porque te diga tantos años o tal no yo llevo 15 y apenas me estoy considerando que ya sé algo porque tampoco pues que sea todo pero imagínate 15 años de que dejé de comer carne estaba también del otro lado yo hacía todo lo que sistema era ignorante pero hace 15 años dije basta ya no quiero comer carne dejé los refrescos no pruebo una sola bota de alcohol nunca fui promiscuo afortunadamente tuve mi época de no vieron todo como todo pero jamás tuve relaciones sexuales con cualquier mujer que se me parara enfrente y ahora pero menos o sea he estado 6-7 años de celibato total y no tengo ningún problema estoy con una pareja y la disfruto y estamos bien y guardamos nuestra energía y la vemos ya la sexualidad de otra manera porque vamos evolucionando entonces son las cosas que vas aprendiendo porque estuvimos del otro lado pero vas viendo y vas afiándote todas esas trampas créeme que te sientes mejor no te enfermas estás más coherente y puedes ver más claras las cosas entonces te digo ahora en internet se ha quedado en las gracias porque nos vino a aperturar tanta información que la palma de la mano con estos aparatejos que hay que usarlos con medida porque también hacen daño su luz y su emisión electromagnética pues usarlos un rato para educarlos y para saber porque pues ahí está la información en la palma del humano no nada más para estar viendo bailecitos estúpidos en TikTok y qué dijo el presidente y qué digo distracciones ve las cosas interesantes cuando estás en la sintonía siempre te salen cosas interesantes a veces sale un video ahí como todo random de tontería y le pones no me interesa y el algoritmo te deja de mandar esa tontería en cambio yo me pongo por ejemplo otra forma que ahora te lo juro que un rato me distraigo para también saber medir cómo está la temperatura del rollo afuera del mundo que abro TikTok o abro Instagram o abro Facebook cosas que ya también publico me lo choco un rato no me llegan tonterías me llegan cosas bien interesantes en las que estoy resonando yo tú ustedes te das cuenta que lo sigo y la trae lo sigo y te digo me llega a haber alguna tontería porque es normal le pongo no me interesa y a la mierda y ya el algoritmo no me empieza a mandar tonterías en cambio me siguen mandando cosas que sí me interesan de física cuántica de esto de las cosas en las que estamos hablando entonces ay mira me encuentro este video de este hermano wow como una experiencia de este hermano sobre todo yo he aprendido mucho de la experiencia de los rusos los rusos también avanzados en el no comer en el no dormir en el no respirar sobre todo el ruso siberiano porque el europeo está más dormido y esos son los shamanes los de Siberia acá son Nahuales que es lo mismo pero la palabra shaman viene de Siberia y así me motivo y digo wow si ella puede o él puede yo también entonces por eso yo también estoy saliendo hablar porque quiero motivar no quiero imponer ni que me crean pero bajo la experiencia motivamos y así es como por resonancia pasamos la palabra de algo que estamos vivenciando entonces digo si yo puedo soy un mortal como tú ¿qué pretexto tienes tú? ninguno yo aquí no soy ni más ni menos que tú nada más que he hecho mi labor de como dicen los españoles de currármela me la he currado por merecir cierto lo he merecido entonces he sido llevo 15 años en este sendero de autotransformándome de dejar lo que ya tengo que dejar y de ponerme a las pilas a investigar y experimentar paso a paso y hacer las cosas salirme de las ciudades también ya llevo 10 años que me salí de las ciudades y si llego a pasar paso de paso y ya está yo vivo aquí en la montaña donde estoy rodeado de montaña estoy descalzo todo el día de repente me voy en los inviernos que no me gusta el frío me voy a la playa a la costa de Oaxaca donde casi no tengo ropa eso también es importante el éxodo de las ciudades ya no puedes estar en una ciudad es imposible demasiada radiofrecuencia el aire está contaminadísimo ruido entropía energías demasiada porquería no o sea puedo ir y estar en uno o dos días de paso y la disfruto donde esté pero cualquier ciudad es cancerígena ciudad de México Buenos Aires Nueva York San Francisco Barcelona Londres Sevilla Madrid Frankfurt la que tú me digas es cancerígena porque está llena de antenas ya y aparte el aire no se puede respirar de tanto hidrocarburo mucha entropía mucho ruido el ruido también no lo tomamos en cuenta pero es súper danilo el perjudicial creemos que porque no entra por la boca algo así el ruido también por eso también dejé de hacer música un poco sobre todo ese tipo de música de altavoces y de bocinas el sonido fuerte paso o sea esto ya no puede estar ahí porque es como una licuadora donde se mueve todo tu sistema tus aguas como lo vemos en la simática y te está afectando entonces el ruido de un camión de un de las ciudades de los aviones de las motocicletas de los coches de los electrodomésticos del vecino el wifi al lado no o sea no es vida en la ciudad eso ya no se puede hay que buscar ya ir a la naturaleza en lo que cabe que es más amable y estar más coherente en lo que digo de cómo funciona el simulador entonces son las cosas que vas encontrando y ya yo puedo decir por eso lo hablo porque lo motivo y lo vivo que se puede yo vivo de una manera súper relajada creen que estoy bien tranqui no tengo estrés de nada no me enojo corte tranqui hablo un poco así con ese ímpetu pero no estoy enojado o sea si estuve enojado con el sistema claro porque dices son unos cabros los mintieron en todo pero ya pasé mi duelo y ya está o sea no le doy más energía sé dónde no pisar más no alimento más alegrego pero hago mi labor y ya mira no tengo necesidad de cuidarme con nadie ni que me creas ahora quieres venir y te enseño eso lo que yo sepa de mi parte con gusto te lo convido porque eso se trata pero tú lo tienes que vivir entonces por eso también me dedico a hacer retiros para que la gente se dé cuenta de esto de la coherencia que yo puedo que puedo pues ven te quieres ayudar ven aquí tengo un lugar no puedes en tu casa porque sé que está difícil la tentación y vas a estar con un grupo de gente que estamos en el mismo oro y en la misma frecuencia en la naturaleza donde todos nos soportamos y nos ayudamos unos a los otros y es eso y estar o sea un retiro eso significa retirarte de tu mundo secular depredador y vengas a unas vacaciones reales de dejar lo que estás haciendo en tu mundo destructivo y al que vengas te invito a no hacer nada a disfrutar a contemplar a acechar a limpiar tu cuerpo a convivir con gente a guardar silencio a depurarte de un temazcal a veces a cantar a adquirir información de este tipo de las prácticas doltecas hacer pases mágicos ejercicio estar en la naturaleza hacerte un lavado colónico cosas reales no estupideces de la new age vente a mi retiro donde hacemos la mañana yoga pues frutida y comemos y después nos abrazamos y hacemos el mantra y ya sigues vendiendo es que ya hermanos viene San Germán y nos vamos a ir a la quinta dimensión si unos retiros tan ridículos que yo veo digo en serio la gente paga dos mil tres mil euros o dólares por eso es que los hay te lo juro los hiciste y digo no puedes ver pero bueno cada quien pero lo que realmente aquí la tradición torteca nos exige es que ayudar a forjar guerreros aquí estos retiros son de forjar guerreros porque te vas a enfrentar con tu propio ser y eso es lo más difícil porque el ayuno te va a destapar las cosas que no estaban a la vista y es donde dices wow a poco yo era esto tampoco yo tenía esta enfermedad tampoco yo tenía esto pues sí pero como estás anestesiado sedado con tanta droga comida y demás no te deja ver nada de eso entonces ese es el el movicierto no el movimiento el movicierto en el que estamos los seres conscientes porque hablo en plural no soy el único estamos pues ya haciendo acción por cambiar esto porque reitero ya viene este rollo de es real no es conspiranoide entonces o te pone la pila uno o dos años más tenemos para el sistema ya va a empezar a colapsar el sistema económico todo va a caer y que bueno va a que dejarlo que caiga ganamos uno que está como espectador y como estamos con un pie aquí y otro pie acá pues a que mediarse entonces ahorita no te pelees con nada necesitamos pedir a plata para movernos pues ok pero de la manera justa sin especular y sin abusar y con una reciprocidad real ¿no? porque también la gente cree que a veces espiritual no cobres ¿qué? ¿a poco yo no me cobran ni la cuenta del internet? ¿no me cobra la luz? no me pues todos tenemos un mundo que se mueve con eso pero no me peleo pero tampoco estoy obsesionado con eso y manifiesto más bien con varias cosas también por ejemplo aquí en el pueblo donde vivo hacemos cada una vez al mes un mercado de trueque y de gratiferia y ya estamos cambiando las cosas ah yo llevo cosas te intento te troqueo y al final las cosas que sobran ah o sea el que quiera grabar lo que sobre lléveselo pero si lo vas a usar si no no entonces estamos con acciones cambiando cosas así está moviéndose la conciencia si hay gente que quiere que está empezando a cambiar su estilo de vida lo veo porque los mensajes que me recibo en mis videos y mi cuenta personal de agradecidos de que no si la orinoterapia me está salvando el ayuno me está curando tal cosa ya cambié mis hábitos y me siento más joven más vital ya no me duele tal cosa dejé el medicamento y dice ahí está la prueba que dices ya ves tú eres tu propia medicina pero estabas amnésico entonces no estamos inventando nada ni vendiéndole salvaciones a nadie más bien estamos intentando que cada uno sea responsable y que como seres humanos integremos este grito de guerra tolteca que tolteca es de todos los humanos no es de México es el título del espíritu real que se llama nosotros le llamamos tolteca otra cultura le podrá llamar de otra manera pero aquí le llamamos así pero es un título universal que cada quien se gana por su mérito como dije y el grito de guerra tolteca humano es soy mi propia guerra literal contra todas las programaciones los humos los velos las programaciones creencias dogmas paradigmas y los parásitos que trae dentro liberarte de todo eso como con tu propia medicina entonces soy mi propia guerra y soy mi propia medicina y cuál es la medicina que tienes fácil y gratis que son tres ayunar orinoterapia y estar descalzo sobre la tierra para que te adicionices y después usamos cosas satélites que no se puede mencionar mucho en youtube porque hay censura de hecho a mí ya me cerraron un canal por hablar de salud no puedes hablar de salud que contradizca el digamos que la norma médica tramposa no la puedes contradecir porque te banean rapidísimo y a mí ya me cerraron un canal por eso por eso es que hago a los retiros precisamente donde no tengo censura y tengo también hago programas de intoxicación en línea donde no hay censura pero desgraciadamente no se puede hablar todo entonces si queremos seguir tener exposición tenemos que ser cuidadosos en modo pero la afirmación clara está ahí entonces las soluciones hay muchas y las usamos como satélites pero al fin de cuentas saber que si no practicas esas tres las demás soluciones nada más te van a servir como un sedante entonces ayunar la medicina primordial que es gratis bebe tu orina que es el plasma sanguíneo poderoso que tienes es gratis y estar en el escalso sobre la tierra es gratis por eso no se promociona entonces ahí lo tenemos entonces para cerrar esa es la frase tolteca maya náhuatl soy mi propia guerra soy mi propia medicina en náhuatl se dice y también decíamos que es yo soy mi propia guerra soy mi propia medicina y lo último que dije es yo soy tú tú eres yo el famoso nilakesh pero en náhuatl que se dice perfecto lo vamos a aprender antes de dejarte marchar has evocado tus retiros cuándo son tus retiros cómo podemos inscribirnos cómo te contactamos pues normalmente hago mis retiros en los solsticios equinoccios que es cuando cambia la frecuencia del planeta o sea que saber y sobre todo usar las las frecuencias del planeta donde hay que depurar y estar en ayuno en todo lo más importante son los cambios de estación pero voy haciendo diferentes versiones según la demanda entonces más bien les recomiendo que me sigan en redes sociales porque todo el año están saliendo cosas y de repente ya sin querer querido ya de repente se armó un grupo de 10 personas entonces abro un retiro porque ya hay esa demanda y si tengo yo también la disponibilidad y los tiempos de los lugares y este rollo pues voy abriendo diferentes versiones tanto de retiros como de cursos entonces el que si tengo un curso ya de ley cada mes que es en línea muy fácil de tomar en cualquier país que no hay horarios no hay nada porque todo es pregrabado no son cursos no son clases en vivo porque tengo alumnos de España de Inglaterra de Europa de Sudamérica de Norteamérica entonces no podemos cumplir en los horarios entonces la ventaja es eso que no hay presión lo puedes ver todo está pregrabado y todo se desarrolla en un grupo de física privado donde doy técnicas de desparasitación técnicas de ayuno cómo entrar cómo salir qué es técnicas de una guía de alimentación progresiva de cambio de transición un recetario para que tengas ideas de cómo moverte la guía completa es una guía que te doy para que tú crees tu propio programa es un curso que dura un mes que es holístico es como entrar en un curso de un mes a una escuela intensivo para que aprendas cómo crear tu propio programa a tu necesidad y a tu tiempo y a tu ritmo porque cada quien también es diferente de nivel de toxicidad y de tiempo entonces lo bonito de esto es que no tienes que seguir el programa hacia rajatabla o que es que este grupo ya va en este nivel y ya no dice que esto la cena aquí no te preocupes por eso lo primero que yo les digo te voy a dar la guía de cómo hacer horarios te doy sugerencias todos son sugerencias qué cosas puedes ir comprando con el tiempo para que te ayudes a desintoxicar de esta manera y que cambies y qué cosa o sea es holístico claro que lo medular no es la comida pero no nomás es de comida es de todo también les hablo de radiofrecuencias las toxinas que hay en tu casa etcétera etcétera está muy completo no es por nada pero lo importante es que se evoquen a que lo tomen el mes hagan sus anotaciones subo talleres subo documentales bibliografía está mega completo para que al final de ese mes tengas el paquete completo de información y ya tengas las bases y te hagas consciente de muchas cosas que no eras consciente lo mismo que el sistema no lo enseña para que ahí digas ah este programa ya me va a dar la base a que yo creé mi propio programa mi ritmo para toda mi vida entonces no es un programa de un mes ni de 21 días ni de como lo que se vende hoy en día sigue los 20 días y tal y se acabó no aquí es que te vengas a un intensivo de información de prácticas durante un mes para que después lo pongas a la práctica toda tu vida a tu nivel paso y a tu ritmo entonces ese ese programa se en línea y lo hago cada principio de mes empieza un cierro un grupo y hablo otro cierro uno entonces todo el año está ese digamos que ese ciclo de programación de curso que doy de desintoxicación holística y los retiros ya son presenciales sobre todo acá en el Merchico en México donde hago diferentes versiones una o dos veces al año voy al Caribe mexicano y después los hago más en el centro acá en Depoztlán en Puebla en un lugar que tenemos también que es de permacultura y de construcción en Atlixco y a veces me invitan a diferentes otras partes a veces que me voy y que me dicen oye por ejemplo voy a abrir y se abrió un grupo ahora sí que no lo tenía planeado del todo pero como voy a dar un taller una plática en Guadalajara la siguiente semana pues una de mis alumnas me dijo yo tengo acá un rancho de la familia que le damos y lo están haciendo cabañas así ecológicas y todo de hospedaje porque no haces un retiro acá y aquí vienes a Guadalajara porque está en Mazamica que es un municipio de Jalisco que está en el bosque de Monitón le dije vamos a ver si hay demanda lo hago que lo abro y ya se llenó a full de hecho he tenido que rechazar a varias personas porque ya no hay donde más ya está lleno entonces te digo voy a abrir diferentes de ahí ese retiro donde se vaya dando la demanda y también voy a empezar a salir ahora en octubre tenemos planeado hacer cosas allá en Argentina vamos a ir a Argentina vamos a dar un par de retiros en Argentina a lo mejor en Uruguay también quieren que vaya a España también pero no he podido ahora sí que no me he dado abasto la verdad ahora sí también es un poco de y me da alegría pero también a veces digo ¿y qué me metí? ahora me aguanto entonces estoy así de tanta demanda que quieren que vaya yo con gusto porque también lo quiero hacer pero también ya con la cocina que yo un par de años más voy a estar al servicio de esto y se acaba yo esto ya también ya compré mis tierras donde voy a ir a vivir donde voy a ser mi cualdea y me alejo del mundo a la mierda ya de las redes sociales de todo porque ya también quiero vivir y enfocarme a mí no más pues ahorita no estoy diciendo que me quite tanto tiempo pero pues si me tiene quieras o no un poco el rollo este de pues estar al servicio que reitero no me estoy quejando pero y lo hago con mucho amor y dedicación porque quiero lo más que se puede abarcar y dar y esparcir el mensaje pero ya en un punto también voy a decir ya basta no vine a yo estoy dando el servicio porque también es un intercambio bonito reciprocidad considero esto y me voy a vivir mi vida y reitero también voy a alejarme de las redes sociales porque es estimulación y me sigue detrayendo ya no hay que aprender más ya lo que sé ya lo que sé no digo que ya llegué al pináculo de la información pero pues ya hace un tiempo lo he dicho ya hay mucha información ahora falta la práctica entonces quiero seguir yo mis prácticas amplificando las prácticas lo que venga bienvenido que me siga sumando porque trateo nunca dejarme de aprender más cosas pero también sabían que ya voy a invocar lo mío pero por mientras pues estoy todavía un par de años evocándome a hacer esto que me gusta y a donde me inviten y a donde vaya y convivir y sobre todo eso que estamos pasando del mundo virtual al mundo real entonces todos los la tribu que nos vemos afuera que luego vienen a mis retiros pues me gusta porque convivo con ellos conviven conmigo y se dan cuenta que somos iguales yo siempre que hay que maestro yo no soy tu maestro para eso soy tu hermano aquí se acabó también la jerarquía aquí no hay chamanes gurús rabinos pastores eso ya fue de la era pasada aquí yo soy un temanchtiani el que te enseña pero no me digas maestro no me pongas en un pedestal porque aparte tú crees que al ego no le gusta que lo pongan obvio entonces no quiero que alimentes al ego y aparte que no soy ni superior ni inferior a ti yo quiero gente que camine conmigo al lado que creamos tribus fuertes y se acabó yo soy como tú entonces como me ves así en el youtube es mi vida yo no soy una pantalla que me ves así en el youtube así como me ves como hablo me ves en mi casa la gente me ha visto estoy aquí y estoy sencillo y hablo y soy honesto y cuando quiero algo lo digo cuando no quiero algo también lo digo no me guardo nada en ese sentido con respeto todo eso sí pero reitero cuando vienen a mi a mi escuela es porque se vienen a forjar como guerreros no vienen a a las tonterías de fantasía ni nada aquí se les exige la labor interna de cada uno y que no son retiros de vacación de ah sí bonito de que no sé qué y aquí vienes a hacer la labor que es muy canija porque es una labor de entrar todos mis retiros son de ayuno todos no hay comida tengo dos versiones de cuatro bueno no tengo tres de dos de cuatro y de siete de dos es un fin de semana donde vienes aquí y estás dos días en ayuno y te hago tenemos una clínica de hidroterapia de colon con una máquina que te hace una terapia de 50 minutos de lavado intestinal a una presión y una temperatura que te mete 40 litros y te entra sale y te sale y estás dos días en ayuno hacemos temascale baños de hielo y estar aquí tranquilo sin hacer nada en la naturaleza cuando hay lluvia y hay cosas vamos a las cosas les doy una terapia de energía escalar ese es el más chiquito que tengo después tengo de cuatro como el que voy a decir en abril cuatro días de ayuno como también con demás siempre hay temascale las técnicas protecas y ya el primordial es el de siete donde vienes a hacer un receteo al cuerpo de siete días de estar en contigo donde hay un día de silencio porque no más es ayuno de comer es ayuno de silencio de hablar ayuno de hacer ayuno de estimulación ayuno de muchas cosas donde estamos ahí nosotros con las prácticas naturistas tortecas full y donde aquí no es para cualquiera porque te enfrentas contigo mismo y te vienes a dar cuenta de que los paradigmas se caen en la experiencia porque si ya pasaste siete días de comer sin comer ya no existe la nutrición no le das más vueltas es más con dos días ya lo compruebas pero siete es que ya te diste cuenta que puedes estar y muchos están ya practicando también el ayuno seco no comernos mínimo tres días hacemos el ayuno seco donde no le metes nada de información al cuerpo en cuestión de estímulos de agua ni de comida y te das cuenta de la potencia que la gente tiene energía hay crisis depurativas y las hay como todas pero es parte del proceso donde el cuerpo tiene que sacar lo que tiene aguardado entonces por eso sabemos hacer los retiros porque sabemos cómo llevar esas crisis depurativas y cómo ponerlos porque todo el tiempo estamos haciendo limpiezas del cuerpo eso también te ayuda porque estamos limpiando el intestino las narices el estómago la piel a través de la sudoración de los baños de hielo entonces no dejamos que las crisis depurativas sean fuertes entonces son retiros muy bien llevados porque sabemos cómo somos naturistas en ese sentido naturópatas y hablo en plural porque somos ahí un equipo entonces nadie nunca se ha venido que vengan a mis retiros y que tengan que hospitalizar se les vaya mal o que al contrario salen todos felices alegres de haber cumplido este reto y darse cuenta por ellos mismos que rompieron la barrera mental de las programaciones en la práctica que le dieron un reseteo a sus células a una generación a su cuerpo la limpieza profunda y de ahí les da pie a seguir y continuando en este sendero y después muchos de ellos siguen tomando el curso en línea porque es el que les da más información entonces se complementan porque digamos les doy la teoría y toda la información y ahí en el retiro vienes a practicar esa información o viceversa en el retiro practicas y para seguir en este sendero te llevas más información extra porque en una semana no se puede ver todo y se complementan los dos porque acuérdense lo difícil no es llegar sino mantenerse entonces por eso les enseñamos cómo seguirse manteniendo porque llegar sí puedes decir ya cumplí siete días de ayuno qué poderoso soy pero cúmplelo con un estilo de vida que lo empieces a hacer con un hábito ya para siempre te pongas el ayuno intermitente después un día dos y empieces a hacer cada quien su juego pero que lo mantengas y vayas avanzando porque la práctica sea el mejor entonces es lo que me estoy invocando a guiar a enseñar bajo la experiencia pues esto que es para mí es el único camino que existe si nos queremos liberar de esto lo demás bienvenido si quieres jugar con otras cosas pero si no haces esto pues te quedas ahí en la forma y en el juego que un autoengaño que te va nada más a servir como reitero como un sedante y al fin de cuentas cuando pasa el efecto es cuando ya viene la muerte pues apasionante Roberto me parece muy muy interesante y Tony va a poner todas tus redes para que la gente pueda visitarlas y creo que bueno a mí cuando me has hablado de esto me da muchas ganas de tomarme un avión y irme allí contigo a pasar cuando quieras cuando quieras han venido chicas italianas de hecho en noviembre vinieron dos chicas italianas a hacer un retiro de 21 días conmigo 21 días de ayuno las estuve aquí y las expedé y las guié en su proceso de hacer un ayuno de 21 días fabuloso también de España han venido bueno bueno pues lo vamos a hablar cuando quieras bienvenida que me interesa bueno pues muchísimas gracias Roberto por toda esta información que nos has dado todo el tiempo que nos has dedicado creo que como decía yo al principio nos iban a mover un poquito los principios y que vamos a tener que asimilar toda esta información con discernimiento claro y cada uno se quedará con lo que tenga que quedarse y lo que su parásito le permite lo que le permite ver sí exactamente así que bueno creo que vamos a empezar todos a desparasitarnos ya esa es la primera consulta es verdad fuera de broma eso es lo primero que sé desparasitarte ya sí Tony ¿quieres decir algo con el martel? pues sí muchas gracias Roberto y muy o sea muy transformador en nuestra mente este es como volver a poner nuevos o sea nuevas ideas en en la charola o sea para ver para dónde este moverse ¿no? y pues gracias por tu tiempo y pues nos estamos viendo ¿sabes qué? los mayas decían vacíate de lo viejo para que te llegue lo nuevo pero ahora lo corrijo un poquito eso en los tiempos de los mayas sí estaba bien pero nuestro tiempo es al revés vacíate de lo nuevo para que te llenes de lo viejo ¿a qué voy con esto? que lo nuevo es pura patraña y lo viejo es la realidad es la información de nuestros abuelos la que hay que volvernos a llenar porque lo nuevo es pura pseudociencia y pura mentira en su generalidad entonces vacíate de la mentira nueva que nos que nos domesticaron nos durmieron con todo este verso teórico falso y llénate de lo viejo de las culturas anteriores que sigue estando vivo ahí pero no vamos a buscarlo no vamos a a por ello encontrarlo porque estamos dado por sentado en este mundo científico falso de cientificismo de este halo porque ya estás por sentado todo pero cuando vas y buscas y ves los textos antiguos léete los Vedas léete el Popol Bull los principios de la huehuetlactol y los toltecas los cátaros los este el tau y vas a darte cuenta que eso es lo que hay que volvernos a llenar porque ya está es que ya está todo dicho ya está no hay nada bajo el punto bajo el sol ya todo está ¿entiendes? nada más que otra vez los humos no nos dejan ver entonces lo que está en el pasado claro con su actualización porque no es lo mismo reitero hace 500 años no tenían las necesidades que hoy tenemos ni las emergencias que hoy tenemos entonces sí los fundamentos del pasado que ya están las bases de cómo salir de constructo pero actualizaron el aquí y ahora también con un lenguaje que nos entendemos hoy aquí y ahora que el lenguaje por ejemplo que usamos hoy en día pues está más fácil entender el simulador con el lenguaje cibernético de computación hay que usarlo no tenerle miedo pues eso si hay que hackear esto y todo y software porque es cómo funciona el sistema entonces reitero pero la base está entonces vacíate de lo nuevo que es pura mentira ilusión y vete a lo viejo que es ahí está la enseñanza real actualizado para el aquí y ahora es donde vamos otra vez a a desprogramar ese software y programarlo con lo de la esencia que somos nosotros y con lo que tú vives y experimentas gracias estamos ya con un pie ahí dentro eso bueno pues reitero las gracias de corazón por todo lo que nos has dado y seguimos en contacto con gusto sí muy bien creo que Tony tiene que marcharse gracias gracias